Encontraron a un trabajador de Boeing muerto en su apartamento con un balazo en la cabeza. Este empleado, no sé si vieron esa noticia, pero este empleado trabajó por más de tres décadas en esa compañía de Boeing sobre lo de Bad Bunny, que demandó a un fanático porque... Supuestamente estaba grabando todo el concierto de Bad Bunny, posteándolo en sus redes, especialmente YouTube. Sí, que estaba haciendo un live para... Yo les digo a ustedes que la razón principal por la cual los Estados Unidos invadió Irak no era por el petróleo, ni por ningún conflicto, entre comillas, que pasó. En Irak hay un dispositivo que se llama Stargate. No sé cómo se dice en español, pero es un dispositivo que te transporta. Dímelo, Corillo, aquí Víctor con el outfit check del podcast de hoy, ya que pichamos el de la semana pasada. Ando con los layers, bro, because you got a layer up, bro. Este, yo no sé dónde carajo esto, yo creo que esto es de Forever, yo se lo tumbé a alguien. Este, la camisita donut, la cadenita. Ando, ando con los maones baggy porque baggy ahora es el flow y con las panditas, bien asquerosa. Ya tú sabes. Ah, espérate, 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 fragancia. Tengo la atafa sublime. Gracias por el código. Dímelo, papi, outfit check, ya tú sabes, la gorrita de los piratas y no es del Caribe, tú sabes. Tenemos el hoodie de Looking Alive Club del brother. Saludo, mira, era. No va a ser el pana tuyo ese, papi. Ah, papi, los joggersitos, algo live, mira, en los pies, en los pies. Descansa en pastor y llama, era, era, era. La cabra, ya tú sabes, el mejor anime también por ahí, los croquis, tú sabes. Y de fragancia tengo el Spice Bomb, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Dímelo, mi gente, aquí con el outfit check, tú lo sabes, tú lo sabes. Este, andamos con una camisita normal, hippie, así, azulita, con dorada. Un mixeo normal. Una camisita blanca por dentro, maoncito ancha, tú sabes. Estamos flow M&M mínimo, esto es un outfit mínimo. Ustedes saben, los que saben de los códigos saben lo que es un outfit mínimo. Este, nada, ya tú sabes, la faceos normal y la gorrita doble R, tú sabes, que hay que representar y mira, olemo a Phantom. Es mentira. Vamos allá, corillos, señoras y señores, estamos en vivo y a todo color. Tiros para el diablo, corillos, otro episodio, otro palo más. Corillos, estamos grabando esto hoy, sábado 16 de marzo a las 8 de la nochecita. Es mentira, es mentira. Ustedes ya saben, corillos. Ando con la trinidad, activo Eric y... A revés, a revés, a revés. A revés, a revés. Era como que, ok, verás, eso me olvidó el televisor, son por esos tíces. Diablo, de la madre. Viene mal preparado el corillo. Así que nada, activo, este... Nada. Corillo, este, lo que viene por ahí, ustedes saben que... Es grasa. Es grasa de mono. Ya empezó, ya empezó el pana. Es grasa de mono. Y no es moco gorila Gordo, gordo, gordo Nada, este Está más gracioso que una señora ahí en Loíza Friendo Vamos a darle Así que prepárense en corillo Vamos rapidito a las donaciones Antes de que me la monten Y quiero darle las gracias a todos los que sacaron de su tiempo para donar Rompieron récord esta vez Creo que fueron unos 14 cabrones donaron Yo dije, es así cabrón Parece que no sé si fue El video que hiciste Sí, que le enseñé donde está el botón Porque a lo mejor no saben donde carajo está Y papi, yo dije, a diablo, que carajo es esto Así que estamos aquí un ratito En las donaciones, zumba Este viene de Ángel Agosto Envío 999 y dice, siempre veo su contenido Y me encanta Los muchachos del aeropuerto los tengo juzguiados No sé si se escribe así, pero me da lo mismo, gorillo Saludos desde Milwaukee Tiro, tiro, tiro para el diablo Siga rompiendo Gracias papi, tiro, tiro para el diablo Gracias por la promo Y saludito el combo del aeropuerto Sí, papi, ya tú sabes Aeropuerto de Milwaukee Este viene de Valentina Pinzón 3919 envió 1.99 dice Hola, mi primera vez ever Mandando una donación para YouTube Ustedes me han ayudado de muchas formas Y no pierdo ni un miércoles Vivo en Virginia, pero orgullosamente colombiana Uh, parce Parcerita Los escucho de camino a clase En el gym Mientras me arreglo, etcétera Hasta mi mamá se siente y los ve Mientras los tengo puestos Yeah Víctor y yo tenemos un music star Mucho similar Que me parece chévere Porque pensamos igual en eso Anyway, que sigan rompiendo Muchachos Tiro para el diablo Con los familiares Con las evas Con esto Como que eso me tripea bien cabrón No nos pongas con tus tíos Sí Se va a formar un revolver Sí Ya Chacho Zumba y Andel Este viene de Ale Moreno 8936 No, no, no Para esa pío Él es de Alecí Torres, yo creo que es él Sí, sí, sí Envío 1.99 Dice Mucho éxito en todo Ustedes son unos duros Saludos desde Pinela Díaz ¿Dónde es eso? Singao Y Patria Y Vidacone Eh, mamá huevo Pinela Díaz Eso debe que ser algún sitio Corrígeno Sí O cubano o venezolano Ahí está, corrígeno Si estamos en lo incorrecto Bordito Este viene de Rafael Aguilar Envío 1.99 Dice Gracias por siempre hacer los miércoles más fácil Saludos desde KY Y de la gente de Cuba Cuba en la casa Free Cuba Puñeta Gracias por la donación Baby Cuba libre Otra vez Envío 1.99 De Rafael Aguilar Y dice Bro Rolandito Otra noche en Miami Y si estuviésemos juntos Bro No hay más tristes de barbón Gordito, gordito Ahí te la voy a dar full A mí se me olvidó Rolandito Gordo O sea, Rolandito Eso da bien diferente ¿Sabes? Hola ¿Quién soy? No sé ¿Qué? Yo dije A diablo Yo estoy perdido aquí también Yo vi esa canción en vivo Yo vi esa canción en vivo papi Y a diablo Te da en el pecho Lo tengo ahí el video todavía Este viene de Camilo Gómez 31.80 Envió 4.000 pesos colombianos ¿Será? Sí Gracias por hacer más felices los miércoles Saludos desde Colombia Sigan rompiendo las bestias Las bestias Gracias baby Boom Este viene de Axel Marte Envió 1.99 Dijo Diablo Manin Yo me creo que no hayan mencionado Rolandito O Un Verano Sin Ti O también 2016 Chico ¿Qué te pasa baby? Y que Te paso Rolandito Es la única que te paso cabrón Más triste cabrón Que si estuviésemos junto la canción Chico No seas loquito baby De hecho Rolandito 2016 está pitcher Porque es como lo que No es triste cabrón Es como que recordarle Es como una nostalgia Está pitcher como quiera Este dice Espero Espero que Eric Hable del bobo Que tuvo Rochi 37 con Jomel Es un bobo Saludos desde NYC Saludos desde Los New Yorkes Es mentira mamahuevo Este viene de Héctor González Envió 4.99 Dice No subestimen a los Lakers Son el mejor récord En el clutch Esta temporada En playoff Eso es de suma importancia Ah Y Darwin Eres terco No pierdes una nunca En mi país Te dirían Darwin Zapata Porque si no la ganas La empata Eh A diablo Año Se quedó buena Se quedó Ya 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 estaba Siguiente Este viene de Lauri López Envió 1.99 Dice Amo este podcast Gracias a ustedes Puedo comentar Cuando hablan de NBA Hasta mi novio Hasta mi novio me preguntó Con quien estaba hablando Y le enseñé el podcast Tampoco así Esta se nota Que es tóxica Esta se nota Que se pasa Metiéndole la presión Al novio bien cabrón Es toxiquita Toxiquita Que dice Que dice Dice Me encantan Siento que son Mis amigos Hombre Es como si hablara Con mi ex Mejor amigo Que me voy a hablar Por su tóxica Eres tóxica Hola pegate cabrón Panameña Una Panameña en New York Los New York están activos Esas son agresivitas Cabrón No importa Cabrón No importa De donde eres Si eres gringo Negro Moreno Cabrón New York tiene una toxicidad Tan y tan hijeputa Que estuvo a cabrón Y le dice What's up On a shorty What's up What you mean What's up Como que te salen Con esta agresividad Es como que mira Hey wow Tranquila I was trying to holla at you You know Cabrón Y si le reaccionas Así como reaccionaste ahora Eres un pendejo Si 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 Tienes que hacerle What's up bitch What you trying to do What you trying to do Like Square up Este viene de André Y dice Envió Dos dólares Peruanos Creo Si peruanos Corillo Activos desde Perú Cuando se vienen para acá Para invitarles un rico ceviche No las cucarachas Pueblan nuestra comida Y se casan con una peruana Este pocas habla de todo Lo que me gusta NBA Género urbano Compilaciones Y para los demás Posca No están preparados Salgan a la calle Para que aprendan a caminar ¿Qué? Que sigan los éxitos Para abajo Ea coño Gracias bro Muñeta Los punchlines Los verdaderos punchlines Tú sabes Los códigos Dicen que andan caminando Por la vida ciego No saben para donde van ¿Qué? Ronca Ángel Agosto envió 9 de 99 Este tipo ya había enviado un chavo ¿Sí? Sí Yo creo que sí Anyway El otro era Ángel Este es Ángela No sé Ángel Agosto Maricón No sabes leer Lees ahí Ángel Ah sí 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 Se llama Ángel Agosto Ángel Dono ya el prín Si no voy a chequear Maybe Este dice Gracias Siempre veo su contenido Soy puertorriqueño Pero vivo actualmente en Milwaukee Saludos Ah sí Trabajando en el aeropuerto Es el mismo Mara mía Mara mía Sí 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 Es el mismo Mara mía papi Pero había otra cosa Hablado de otra cosa Ahí dice Y recuerden que esto es para controversia El equipo de Milwaukee Bucks Ganará la final Está bien escarchado gordito Es debatible Te la voy a dejar Yannis no vuelva a ganar un campeonato Es que es de Milwaukee No gana Puede llegar a la final Pero no gana No gana No gana Ya tienen a Yannis leído Y con todo eso el cabrón Está metiendo 40 puntos Este viene de Warduck Envió 2 dólares Y dice Para añadir a la discusión de básquet Para joder con Darwin Si KD is not him No es él Lebron tampoco Porque primero le salvó el pellejo Allen Y después Kairi Lebron ganó en diferentes equipos Porque en uno no pudo A diferencia de Jordan Curry Y Kobe Pero concuerdo con las diferentes épocas Michael Jordan jugaba con Plomero Darwin encojonado en 3 2 1 No No normal Normal La diferencia es que Uno es un gran jugador Y el otro es la cabra Ya Ya con eso te mato papi Siguiente Ah pues dale Ya Ya Este viene de Jefferson Soto Envió 1.99 Y dice Mira dímelo La Trinidad rompiendo Lo sigo desde el episodio 81 Y de allá para acá no me pierdo un podcast Soy fan a muerte de Bad Bunny Bad tiene muchas canciones tristes Palos y palos Pero una de las más tristes es Haciendo que me amas Del último tour del mundo Cabrón a mi se me olvidó esa canción Mmm Lo dijeron mucho en los comas Sí, sí, sí Saludos y bendiciones desde Miami Cuba en la casa Cuba seré mamá pinga Come pinga es que le dicen Eh, como pinga lo que sea Gracias baby Algo que sea con pinga Este viene de Johnny Díaz Envió 2.49 euros creo Sí En vivo y a todo color Saludos coriores de Barcelona García no El muchacho lo que está es frustrado Se veía como el dueño del juego Y ha besado la lona Así que tienen que ir para el psicólogo Y sobre la pelea de Sean Sugar O'Malley Y Chito Eh, Vera El número 5 de su ranking El tipo tiene el récord De nunca haber sido noqueado Ni caer en sumisión Pero ya tenían un pique sin resolver Porque la primera le ganó Chito Está él Esperemos una tercera Y ver quién es No sé de quién carajo está hablando So, eh, O'Malley El que es el del pelito de colores Que está lleno de tatuajes Ah, el de UFC Oh, está allá, ok, ok Estoy bien peleado El bien flaquito Sí, sí, sí Pues ellos ya habían peleado Chito ganó la primera Esta la ha ganado Malley So, él está diciendo que Espera a ver una tercera Más probable Están, eso Ahora mismo Ese cabrón es uno de los que tiene El UFC prendido Está hecho Chito No, y Chito cabrón Él se cogió más Sí, Chito Puño cabrón Y como quiera Pelea, pelea bien Y ni hijueputa Este Este viene de Dairon Concepción Dímelo Dairon Que volamos y gente Pero ¿Qué dice aquí? Primero no inventen más Lebrón es el tanque Tyson revienta a Jake Paul Ya es hora de que alguien Lo ponga en su lugar Y a Rean García Hay que darle seguimiento García, seguimiento Un abrazo Bueno, este Mike Tyson obviamente Se está viendo bastante afilado Oíste Esas practiquitas Está rápido Y él no es Esta gente que Pues frontea En red y ya O sea, lo vimos con Roy Young Pero tú viste la pelada De Roy Young ¿Tú no la viste? Con él Sí Se veía hecho Le estaba dando una presión Y a él se aguantó Sí, él no quería Quiero verlo en el ring Porque a él se aguantó Y quiero verlo con alguien Quiero verlo con Jake Paul Con un chamaquizo Sí, con otro chamaquito Que lo pueda correr Porque Roy Young Estaba así, exacto Sí, sí, sí Estaba ahí Find the contract Find the contract Cabrón Vamos allá Yo no sé Esa pelea Yo siento que Tyson Va a coger de esos ganchitos Escondidos que él metía a veces Y va a coger a Paul Y va a hacer Yo creo que lo va a poner de rodillas Yo voy a Tyson, pero Es que yo no siento que Jake Paul Tenga aquí Ah, cabrón Para aguantar Pero y si le da un En el cuerpo Yo pienso que le va a hacer Un flow ryan Flow ryan, cabrón Que este pana Como que se va a arrodillar Lo digo yo ahora mismo El profeta Tú veras Ese pana Cabrón La va a coger con eso Y lo va Y lo va a quitar Pienso yo Está fuerte Está fuerte Así que nada, corillo Gracias por las donaciones Así que vamos allá Yo voy a darle un shout out Primero a un par de personas Con los que yo hablo Que son fanáticos del podcast Quedarle primero saludos A Derek Vega Siempre está activo Comentándome en todo A Denny Ramírez Shout out A Diego Directamente de Guadalajara Soy brother Siempre está activo Con uno Este Juanji 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 es Está metido en todos lados ¿Qué Juanji? Ese me sale hasta MySpace Y yo no lo uso Cabrón MySpace Juanji es de Kebo Juanji No sé Él Yo sé que se mete en los lives Se mete En todos lados No es el de Kebo No es el de Kebo El que se pasa con Kebo No, no, no Yo creo que ese no ¿Quién es Kebo? Chico, Kebo es de los Posca Cabrón Oh, no, no Ese no Ese no Ese no Ese no Yo me crié con ese cabrón Salude a ese cabrón Ese cabrón siempre está por ahí también Dando bandazos Saluditos Sigan activo No la dejen caer Son los míos Y Kale Y Kale Ese siempre Kale No sé Kale acá el rato Lo estamos mencionando Pero Me lo podemos mamar ¿Qué? La estamos cargando en Fortnite Yo no sé Estamos pesados Estamos pesados Hay que traer a ese cabrón para acá Sí, él piensa venir Planchamos algo ahí Para que venga ahí Y va Joder la pista Está ahí con nosotros Está por ahí sentado Sí, no Está por ahí Que se joda Le damos Yo quería darle Saludo a un pana Que me escribió Para que habláramos de un tema No entendí que carajo era el tema Ajá Era de una película Pero no me acuerdo Pero se llamaba Yusef Es lo único que me acuerdo Yusef Debe ser español Pero el pana me dijo Oh, si hacéis un video ¿Os importaría compartir mi Instagram? Por favor Ah, no Pero chicos Pasa Yo por lo menos te digo el nombre Exacto Yusef Esto es No me jodas Pero la película no la viste nunca No sé No, es que él dijo Él dice que Viéramos la película Se llama House Party House Party House Party Yo nunca he escuchado esa película Pero que supuestamente Pero supuestamente tiene que ver con conspiración Y de cosas de Illuminati Y yo pues Mi vida House Party House Party En ese nombre como que no Nunca Porque House Party Una película de House Party Es como de estado decente Es una película Por lo menos la que yo he visto Es la de un tipo con un flat top ahí Sí, que es bien raro Sí, que es de hip hop O sea, es de comedia No sé por qué Pues nada Vamos ahora a pasarla al género Rapidito Yo quiero hablar de esto Y ese No sé si ustedes buscaron Sobre lo de Bad Bunny Que demandó a un fanático Porque Supuestamente estaba grabando Todo el concierto de Bad Bunny Posteándolo en sus redes Especialmente en YouTube Sí, que estaba haciendo un live Era grabando El problema fue con YouTube Ahí fue el problema principal Y no fue el concierto Pero fueron videos Caciones completas Exacto Ajá, y también que lo grabó Con cámara ready No fue que bien Fue con celular Y tiró No, cámara ready ¿Y cómo diablo ellos Dejan pasar a esa gente así? Pues ese es el problema Que cabrón ¿Cómo? Eso es que tiene que tener Una conexión allá adentro Porque la cuestión es que No fue el de Bad Bunny Que se lo hizo Déjame poner Que se lo ha hecho A otros artistas Se lo ha hecho a otros artistas A Rosalía A otros artistas A Rubí Sí, sí, sí Yo lo que pensé Que era que había sido Que él estaba live No, 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 no Había escuchado algo así Como que bien por encima De que Ah, está live Y después lo subió a YouTube No Como que estaba live en YouTube Y lo resubió No, no, el tipo hace videos así Así profesionales Ajá Para los que no están al tanto Este es un muchacho Que tiene una página Que se llama Mad Mad for live music Y tiene un canal de YouTube Y es lo que está diciendo Eric Que él va a conciertos Él parece que es fan de los conciertos Pero tiende a grabar Más de lo que se supone Que grabe cualquier otro fan ¿Me entiendes? Estaba viendo y es lo que tú estabas diciendo Tenía de Rosalía Tenía de otros artistas Y eran O sea, casi canciones O sea, un back to back Entonces yo vi el TikTok de él Y en el TikTok de él Tiene como que Lo que son las canciones completas Los rituales Toda esa vuelta Y me puse a buscar el YouTube de él Y el YouTube de él O sea, está eliminado por completo O sea, que yo dije Déjame ver este video Para ver qué tan bien producido es O la calidad La cámara Y qué sé yo Y cabrón Cuando tú buscas Te vas a la página de él en TikTok Le das al De estos en profil Que tienen en la biografía Cabrón dice Este canal ha sido eliminado O sea Y está interesante porque Ok, fine Entiendo el punto de Bad Bunny En ese aspecto de que Cabrón Uno que dos clips Fine Pero todo Casi todo el cabrón concierto Lo que me molesta es que Él estaba demandando Se rumora, ¿verdad? Que él estaba demandando Al pana Por cada video que él subió 150 mil Por cada video Es como que cabrón Ok, demándalo Diga que tumba la de esto A lo mejor darle un fine O sea, como una multa o algo Pero cabrón Demandarlo por Ese dineral Cabrón Ni que él fuera a hacerlo Ni monetizando tu contenido Lo hace cabrón ¿Sabes? Pues Este problema fue que O sea, a él lo mandaron Que sacara el video A él le mandaron el de esto Y él lo quiso pelear Ajá, lo apeló Lo apeló Y al que le apelarlo Pues cabrón Tampoco es Bad Bunny O sea, tampoco es Bad Bunny Es el equipo Es el equipo de Bad Bunny Sí Este, pero que Que cabrón Hay que darle un Cantacito a alguien Atrévete a hacerlo otra vez ahora ¿Me entiendes? O sea, también es Llevar el mensaje No, y antes se hacía eso mucho Que antes la gente subía Aparte de los De los conciertos en YouTube Pero la cuestión es Tú sabes cómo es Bad Bunny Sí, claro Él es bien celoso con sus cosas Sí Fue el primero Fue el primer concierto Pues cabrón Papi, dale el guatas Ni la gente Yo lo que a mí me encabronó Es Ahora que escucho bien la historia Son los headlines Ah, que ahora uno no puede grabar Ahora uno no puede hacer esto Diablo Tirándole la mala A la gente que le da de comer a él Es él Ahí en Sanga No hay que ver también Que ha hablado de eso mismo Porque es que tampoco No es que está Es que no está grabándolo Para su gusto Para ponerlo en listo Exacto El tipo O sea Puede ser que no sea ni fan de Bad Bunny El tipo lo que hace es Hay que ver los videos Porque Esos fueron pales Imagínate los videos Que a lo mejor el tipo tiene ahí Y entonces se está haciendo dinero Que a lo mejor son unos videos Bien producidos Que a lo mejor está cogiendo pales Sí, sí, sí O sea, el primer concierto de Bad Bunny La gente cuando busquen Que van a encontrar Ese concierto Déjame verlo papi Vieron un montón de cosas ahí El show Ajá Ahí sí, ahí sí te la voy Y se está monetizando De eso Sí, que eso está El garete Está medio el garete Porque una cosa es Llevar tu teléfono Grabar dos o tres clips Lo posteaste Fine Pero papi Tras canción Tras canción Y metí una ¿Sabes? Con ti Tú no puedes meter cámara Metí una cámara Al parecer allá adentro O sea Es obligado Que está conectado En el cine Sí Sí, entonces Entonces ¿Te estás queriendo guiarle guapito? Dale Maybe es hasta fotoperiodista Y entonces En su tiempo libre Usa su texto de prensa Para pasar Y después Entonces Ah, pues vamos a aprovechar Ya tengo la cámara Papi Y ahí ready ¿Eso puede pasar? Ya No sé Ahí está cogiendo mucho fuego Porque veo los comentarios Y tal Todo el mundo Cancel Cancel Bad Bunny Cancelalo Cancelalo Que sea Están al gare La gente tiene un yoripari Estoy cansado de la mierda de Bad Bunny Estoy cansado Vamos a cancelarlo Que es como que cabrón Es que todo el mundo está hateando con Bad Bunny Esa es la moda ahora Gordo Esa es la moda No sé qué decirte No sé qué decirte Gordo De verdad que Está cabrón El pan a lo que está ahora mismo Trabajando Y pues Se entiende ese punto O sea Yo no estoy tan de acuerdo Con los Cabrón Si es verdad Los 150 mil por clip Pienso que pues Una multa como te dije Y cabrón No vuelve El que vuelva a hacerlo Jaranca para el carro Que va a ir demandado ¿Me entiendes? Exacto, exacto Para así Porque si es que el plagio Está demasiado cabrón Está demasiado O sea Eso está en todo el lado O sea Para cualquier Para ahora más cabrón Con lo de la ya Y toda la vuelta Ey Tú sabes Eso ya lo estamos viendo nosotros Con nuestros clips Yo rogan Toda esa gente Todo el mundo Papi Eso es una copia Era cabrona O sea De aquel se está jodiendo Y es cabrón en TikTok Que mira ¿Tú quieres ser chavo? Mira Esto es lo que tienes que hacer Robarle el contenido A fulana A fulana Toma Y le está haciendo chavo Lo grabas y pones un clip Abajo de De un jueguito Exacto De GTA Y ya Está jodido Nada Estaremos pendientes a eso ¿Tienen algo más Antes de pasar a la música nueva? Porque en verdad yo Bueno Para mantenerme con el tema Bad Bunny ¿Qué pasó? Ya hay Muchísimas páginas Revendiendo el Concierto de Puerto Rico Chacho cabrón Papi Papi Está bien clavado Están clavados Cabrón Yo traté de comprar Clavete Yo hice el número Bueno yo les envié Era 500 y pico mil Cabrón 500 mil personas Van a ir a Conciertos de Bad Bunny En Puerto Rico No me jodas cabrón Es que no hay nada más Puerto Rico Exacto Cabrón Hay gente que viaja Para ir Y no son ni latinos Exacto Hazlo allí en la boletería Y que la gente haga fila Y que se jodan Porque los mismos mexicanos Los mismos peruanos Los mismos ecuatorianos Que están viendo Los clases de conciertos Que él tiene en Puerto Rico Los shows Papi Todo el mundo quiere ir Ahí Y cuando él hizo El de él Que fue yo creo que fue El del último tour Yo creo El de León Biforne Toda la gente De todos Toda la gente De todos los países Aparecieron Allí habían banderas De todos lados ¿Me entiendes? Y es como que Nos jodimos ahora Esto es un festival No me jodas Sí Eso es lo que él debería hacer Debería Pero ¿En dónde? En Puerto Rico No caben Bueno cabrón Sería un Concierto O sea Un festival limitado Obviamente Tira Tira un Un coliseo El Irán Biso Sería perfecto Sí pero Ahí se han tirado Tanto Ahí se han tirado Un montón Tiene que entrar Muchísima más gente Hacerlo un balto Hacerlo un festival Bien cabrón Porque lo que él hizo El Irán Biforne Fue como que Innovador Fue como que Diablo cabrón El Irán Biforne También puede ser un buen ¿Por qué innovador? Porque habían ya Otros artistas Que habían ido Y se escocotaban O maybe Se llenaba un poquito Pero no se iba a soldar No fue innovador Ahí no se puede Se puede decir Innovador El flow que Hizo el Irán Biso Y estaba streameando También en Choliseo Pero no tampoco No es la gran cosa Pero también Había un montón De artistas Que han ido a Irán Biso Pero también tenían Merch afuera Pero de respeto O sea que no era como Que la camisita De aquí de Puerto Rico Tenían ropa de él Tenían las tenis Que nadie las podía conseguir Y allí estaban vendiéndolas Tenían las gorras De P.F.K.N.R Que esos también Hijas de puta No tan solo eso Tenían sitios Hasta para tirarte fotos Todas abiertas Pues ahí es donde yo digo Pues Maybe cogiste la vuelta De los parties De música electrónica Que siempre son así Que tienen un montón De cosas Antes de que tú llegas Al sitio Allí pues eso fue lo que Dio ese toque distinto Innovó A que ahora Otros artistas Vengan y hagan esa vuelta Pero que nuevo Ahí no está haciendo Nada nuevo Vende merch Bueno nuevo en Puerto Rico Eso es lo que me refiero Que es nuevo en Puerto Rico Venden su merch Sí pero Pero en el Choli Sí Porque si hacían Bison no lo hacían Cabrón En el Gran Bison Pero lo que te digo Es que no era La misma Magnitud Que la de Bad Bunny Ok Pero innovador no es Yo pienso Innovador En el flow innovador Yo digo que La mierda esa que hizo streaming Y el coliseíto ese Que hizo del museo Ese flow Eso sí Yo no veo Pues eso sí Eso sí Pero de llenar el Irán Bison Con merch Se lo hace todo el mundo No no pero no sé Si te refieres más también Que fue la experiencia Como tal De poner Las mierdas esas De inflables Y cosas Como el museito Como un mini museito Parecía eso Que era como que La gente iba a tirarse fotos Se tiraban por la chorrera Y toda esa vuelta Eso sí Que yo en verdad No he visto ningún artista Hacer eso Pienso que no es innovador Porque obviamente Un cojón de gente aquí En los Estados Unidos En festivales Toda esa vuelta lo hacen Pero está cool Es innovador en Puerto Rico Lo que hizo del live Eso sí Un flow eso del live Y después metes allá Un live party Eso sí Yo puedo decir Que es innovador Es difícil de machar Ey Este So No sé Eso es un crical Cuando se trata De los boletos Porque sí Yo a veces Al otro día De hecho Me salió en TikTok Esta muchacha Que se estaba quejando Porque ella decía Hice la fila Y entré Y por X o Y razón Mi tarjeta Ella tiene como Tres tarjetas Del Banco Popular Y parece que Le estaban dando problemas Y al parecer Mucha gente Con el Banco Popular Tenían el mismo problema Pero con gente Con tarjetas americanas Pasaban Eso es lo que ella estaba diciendo La cosa es que también es el sistema Porque El Banco Popular también está acá No demasiado El sistema Banco Popular No es el mejor Es el banco más grande En Puerto Rico Pero no es el mejor sistema Exacto Exacto Porque tú tienes acá Chase Que es una compañía Billonaria Bank of America Que esa es otra O el Falgo O el Falgo O sea Es como que son Bancos corruptos Y mierda Pero son los más grandes aquí El Banco Popular tampoco Es que sea el lindo El nene lindo Porque esos sí que son unos cabrones Te cobran hasta por tener 5 pesos en la cuenta Hasta por feo te cobran No porque no puedes bajarte una cantidad Sí Cágate en tu madre Eso Los bancos son los más corruptos Que hay Tú me estás diciendo a mí Que yo Si retiro tanto dinero Durante el mes Me vas a cobrar Mi propio dinero Hijeputa Si haces más de X transacciones Te vas a cobrar Como que Mira mamá Mame el bicho Entonces si la cuenta está En menos de 5 pesos Me vas a cobrar también Hijeputa Sí cabrón Muchas veces Yo me fui negativo Pero si yo vengo y hago Pongo una cantidad De 10 mil dólares Tú vas a cobrar esos 10 mil dólares Y es prestarlo 5 veces más Hijeputa Y cobrar No y hacerte una investigación De donde carajo sacaste tú Ese chavo Porque esa es la clase Del banco tiene Exacto Esa es la clásica Tantos chavos De cantazos ¿Qué es eso? Mira papi El gobierno quiere saber Anyway Vamos a ver ahí Esa vuelta con el choli Que son crical Para los cabrones Que están afuera Que agarraron Me cago en sus pezones Y se agajaron Y quieren vender Unas cuantas Dos o una Tira, tira, tira Me da saber Cojones cabrón Para que me la vendan 500 pesos Cuando costaba 150 No pero que se atreva A venirme así Tacho Un chalper Un chalper rápido Yo te voy a decir Sí, sí, sí Vamos a encontrarnos ayer Tacho Con la misma Está aquí Mamá huevas Mira Un lick Un lick ¿Qué más han visto por ahí? Está como que tranqui, tranqui Sí Pues vamos a hablar de la música Antes de ir a lo de la música Quería decir Y yo creo que ustedes Nos pongan al día Con artistas más Fuera de PR Nos queremos poner al día Pero que estén duros Comenten en los comentarios ¿Qué artista Nosotros debemos darle oído? Que ustedes digan Diablo, está duro en este aspecto Díganos por qué Si está duro en el rap Si está duro en los ritmos Si está duro en Para baby Y de dónde es Mira, este artista es De tal país Y para mí le mete bien cabrón A esto Para nosotros darle un oído Y esperemos en el podcast que venga Pues Ver esos comentarios Y decir Ok Este sobresaltó Busqué la música Y esta música sobresaltó Para ponernos más al día Con lo que es el talento Sobresalió Eso mismo ¿Qué dije? Sobresaltó Eso mismo Sí, para que no te cojan Los que me cojan son ustedes cabrones Bueno Así que Pause 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 Tranquila Ponganos al día Pero que no sea el tío de la esquina Exacto Que al que sea un artista Obviamente que lleva metiéndole Y qué sé yo Tampoco es el que vende ahí Al Capurria A ese todavía le falta Su música hablar por él Ok Este nada Vamos a la música Rapidito Esta Esto es un preview Todavía no ha salido Pero suena hijo de puta Para mí Los previews que he visto Y es Ranger Porque ahora los Avengers Están de regreso Y están creando este hype Y están haciendo un buen trabajo Porque están en todos lados Y el Angel ¿Se escucha a Pitcher? ¿Se escucha a Pitcher? ¿No lo he escuchado? Está Pitcher La escucho y digo como que Oye Estaba buscándola para darle oído Y todavía no ha salido Le están dando una promo Y je puta Pero es verdad que Faith Ya no está No ¿Face estaba con esa gente? Sí Faith te voy a explicar El primero cuando salió Eso fue para cuando Faith estaba Ahí en el blooming Estaba empezando a salir Del caparazón Yo creo que ahí fue Que se empezó a ver Ahí fue donde Todo el mundo dijo Diablo Este era para el 2019 ¿Verdad? Sí Más o menos Sí que Faith no era Nadie todavía No, no era tanto Ahí fue que se iba a hacer Conocerle en Puerto Rico Más o menos Pues qué pasa Que ya ellos hablaron De esta situación Lenita Vargas y J.Killers Ya hablaron de esto Lo que ellos dijeron Fue que Dímelo Flow Que es el que Está produciendo el álbum También tenía Mucha de la música Que Faith estaba sacando En ese momento Y parece que lo tenía Medio engavetado Y era como que No, si no es con nosotros Tú no vas a hacer nada Clásica Y entonces El tiri jala Faith dijo Pues se caen en su madre Yo voy a seguir Haciendo mi vuelta Y voy a explotar A mi manera Y así mismo fue Aquellos se apagaron Y este explotó Sí, porque ahora entonces Obviamente Justin Kieler Sech Lenny Y Dalex Y Dalex Ok Pues Tacta Por ahora ¿Piensan sacar un álbum Es lo que empiezan a hacerlo Sí, lo que pasa Porque le están dando Una promo cabrón Esa canción Pues ellos tenían Sí, porque ellos tenían Los Avengers Que eran ellos Seis o cinco En una foto Como que vestido Superhéroe Y toda la vuelta Y tenían yo creo Que eran seis canciones Seis o cinco canciones Y eran todos En los mismos O sea, todos salían En los temas Pues eso es lo que Van a hacer otra vez Van a soltar Es como un EP Sueltan un par de canciones Estamos en la RDP Cabrón Es lo que te digo Pues papi Está cool Está cool Estoy full para eso Es que es más fácil Cabrón Y se marcaría más rápido Sí, bordo Ya está más digerible Esa está por ahí Te digo ahora rapidito Que fue lo que ellos Soltaron hace tiempito La canción Ok En lo que tú buscas esa Este Bueno Búscate esa Porque es que este Este otro tema Ah Aquí fue ok No fue Dímelo Flow El que produjo el anterior Fue Rich Music Que Rich Music Es el panameño Que trabaja con Sech Dímelo Flow Yo creo que también es panameño O de otro país latinoamericano Dímelo Flow Y ha trabajado con muchos artistas Dímelo Flow Es reconocido Pues se llamaba The Academy Nicky Jammer trabajó mucho Sí, claro Ellos eran como que ahí Este Se llamaba The Academy El anterior Y tiene Siete canciones Pero que son siete palitos Que tú dices A los dos cabrones Como que la rompieron Y yo me acuerdo que cuando Estos salieron Puerto Rico Y no buen contrast Hacen buena Exacto Esa como te digo Se escucha a Pichel Y yo digo Ay, diablo Pues déjame ver Estoy loco ya que salga Para escucharla Porque está bien Pichel No, y si escuchas El anterior Tú vas a decir Ok, pues tienen el break Pues le voy a dar un oído A ver A mí me gusta A mí no me corrió El primero No ¿Qué? Todas esas altitas Ninguno las escucho así Exacto Yo tampoco Yo empecé a escuchar En verdad que me gustaron Cuando empecé a escuchar La fake Que me estaban saliendo Otra vez Sí, que te salen Esas como que Eh, mira esta Ahí las escuchas Y me corrían Voy a escucharla otra vez A compararla Sí, en verdad que sí Para cuando salga de aquella Pues le damos oído Este sale el 28 Sí De marzo Ahora es que puñeta Pues vamos a hablar rapidito De Viví, ese es lo switch Manín, estamos a switch A tú Me la clavo Ya lo gordo Gordo Qué clase de remix Qué palo Gordito Compramos los palos Esa toma Han paricado Cabrón, tranquilo Es el outro Bien han paricado Gordo Tremendo remix Oye, oye, oye Yo quiero que ustedes me digan Eri, voy a empezar contigo baby Ajá Los tres más duros Besos Los tres versos más duros Pa' ti Ok Te tengo que poner primero Anuel 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 me encantó Aunque O sea, yo pensé que iba Ok Vamos a darle Cabrón, me da el día No, no, vamos a darle Vamos, es que Estás como que Brincando, cabrón La canción, cabrón En sí Está dura, cabrón Y Anuel Y Anuel Como que yo La del intro lo dañaron Pienso yo Porque me gustó la cancioncita Ajá Como que ese toque Es que le daba Porque es como que Empezaba Esa build up De repente ¿Me entiendes? Como que ese toque Hacía falta Pero Anuel no jodió ese intro No Anuel hizo un intro Bastante chévere Ahí, cabrón En toda la canción Anuel hizo duro Cabrón Me gustaste el rismito ese Ah, la chiri Ah, como el Pablo Cabrón Esa parte le quedó cabrón Pero a tus top 3 De todos, cabrón Todos, mis top 3 Cabrón, que mamá era con Anuel Puñeta Tranquilo 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 Top 3 Top 3 Anuel Luar Y sedobleta ¿Sedobleta? ¡Sedobleta! Te voy a dar sedobleta Y no es por puro palabreo ni nada Es cabrón La energía que él le metió El fucking tema Cabrón Se metió en el baño Y envió esto por Whatsapp Cabrón Y cabrón Y mitad del video Parece que no le dieron el permiso Para salirse de la casa Estaban trepados ahí Todo el mundo en las escaleras de la casa Cabrón No me dieron el permiso Tengo que hacer el video Cabrón Es que se joda Vamos a ir al frente de casa Se fue un flow bien diferente Bien gritón Como que bien No importa Como que si tú Si tú sacas ese dobleta La canción fuese un poquito monótona Sacando un poquito No sé Sí Debatible Debatible Oye voy a dar los míos Top 3 ¿Verdad? Yo tengo Anuel Jade Y Luar Anuel Jade y Luar Para mí Anuel Hacho cabrón Cuando dice Que le pongo el bicho en la boca Como en el chambel Que si yo Diablo cabrón Este cabrón comió ¿Sabes? ¿Verdad papi? Y Jade papi también Se anunció esa pista Bien cabrón Se la anunció Jade también Partió papi Yo voy a hablar de Jade Voy a dar mi take de Jade después Pues yo tengo a Luar Ajá Primero Después Jade Y maybe podamos enterar No el hay por ahí Porque fue distinto Fue distinto Y me acordó a esa no el calle Pero bien Sí Hasta que empezó a decir Metemos en el retiro Como a tiempo ya Coscullo Ahí tiene una mamá Y tiene una mamá Y era con Jade Cabrón Suéltalo en banda Eso es lo que digo Cabrón Ahí mismo se tiró un chanteo Tan hijueputa ¿Por qué tener que traerle A estos cabrones? Ahí fue donde yo Ese fue el único peo Que yo dije Anuel baby Suelta a Jade en banda Baby Suéltate en pollo Y a Goku Cabrón Cabrón A Karol G también Porque también menciona a Karol G Claro Él dijo algo de Karol Él no dijo Karol como tal Él lo que dijo fue como que Ah porque yo le hice a la escuela En vez de O sea como que Tú no le haces a la escuela Pero yo sí Ajá Yo porque yo le hago a la escuela Ay chico que va a volver Pero Pero Cabrón Jade Lo que me molesta con Jade Es que cabrón O sea está bien Quiere tirar mucho punchline Pero no es Forzó Mucho punchline Cabrón Tú escuchas Lo primero que él dijo Todas esas barras Eh como esto Eh como esto Eh Te voy a cambiar el güey de como Floyd Cabrón Y ese punchline de medio peso Cabrón A mí me gustó A mí me gustó Te voy a cambiar el güey de como Floyd Cabrón Te voy a cambiar el güey de como Floyd Así después se ha forzado con las ¿Cómo haces ese sentido? Está esforzando cabrón Esa No es obligado a meter un punchline Esforzó mucha A mí me corrió Cabrón Te escuchas eso Es de como esto Este es como aquello Este es como lo otro Pero eso lo que hace Jake Todo el tiempo cuando canta cabrón Ponchline aquí Ponchline allá Ya cabrón Que si te esto como Aquí y allá Exacto Sí pero es casi todos los veis La barra La barra La barra La barra La barra Pero cabrón Los punchlines Compara los punchlines de Jake Con Jade No 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 Nunca más nunca Nunca se puede comparar Es mucho más complejo Los punchlines este Cabrón Voy a cambiar el güey de como Floyd Cabrón Te estás mamando con una barra Tan mierda Yo no estoy diciendo que esa barra Es la más dura Pero yo digo que el verso Me encantó cabrón Él tiene una canción Es la de Uh Él hizo el remix Él se montó en el remix también Con Lugar Cabrón Y él tiene una Voy a hacer el 360 Como cárter en Bean Y yo como que cárter Beans cabrón Es beans Cárter Como que estaba forzando La rima Eso lo hace todo el mundo Cabrón Eso lo hace todo el rapero Él como Te vamos a meter Como a Tentocum Por los bus de Yanni Lo que te estoy hablando Es que todo el mundo Lo hace Está bien Pero papi Chequeate cabrón Cada Cada De esto Cada barra Es punchline 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 Cabrón Puedes rimar Puedes hacer una barra Contame una historieta Como a lo último Que ahí papi Partió ese Ahí partió Lo de ese chanteo Lo de esto De las clippers Que otro Ocho punchline Que me gustó Lo de esto Que esto No son ángeles de clippers Algo así Que son los ángeles No de clippers Sí, sí, sí Pero a Cholubal Cuando yo escuché El que Y yo Ia Y yo Ay, Dios mío Espérate El Michael Jordan De mi generation Yo todo guardeo Cabrón Yo qué Papi Es que este cabrón Tira una barra Cuando se trata De esa vuelta así Cabrón Papi Como Kobe En el Square Garden Te meto 6-1 Dio diablo Cabrón Cuando escuché esa Yo dije Qué carajo es esto El disparate Se tiró dobleta Como fue Que Él dijo este ¿Cómo fue que él dice? Él dice algo De los esniches Hay que decir De Tus jefes son unos esniches ¿Qué cabrón qué es? Sí, es verdad Ya tú sabes Son unos esniches El Spanglish El Spanglish Este Hacho, pero hacía falta Un remix así Bien refrescante Que partiera No es algo que Como que tanto Estos artistas Pero estos están vacíos ¿Me entiendes? Porque Hacho, demasiado Demasiado O sea, eso es un remix Y como te dije Se dobleta No te puedo decir O sea, si nos vamos En flow letras No te puedo poner No, no, no Sí, sí, sí Pero la energía Que él le trajo al tema Y el El Api, lo pusimos perfecto Hablo, cabrón Hablo, cabrón Yo estoy mordido Con lo del intro, cabrón Ese intro suavecito Hubiese quedado Hijo de puta Con un par de tiros Rara hasta la muerte Hijo de puta Y después sale Diablo Tenían que dejarle eso Tenían que dejarle eso Sí, eso papi Eso para especialmente En el gym Tú estás ahí como Ah, diablo Este es el palo Que va a salir ahora Y a diablo Y te estás preparando ya Es que yo siento Que eso fue lo que hizo el tema Siento yo Como que eso fue Como que Manígata Más de diablo Ese, papi Sí, eso es uno De los arranques Más hijos de puta Que hay por ahí En el cuestión del mal En verdad Ese ritmo está Está a fuego Está muy duro Muy duro Ah, y lo que Estaba escuchando Porque me puse a escuchar La parte del lugar otra vez Cabrón Es que en vez de decir Bicho Él dice Gatita michu michu En la boca te meto Mi bicho Cabrón Y se quedó con el Chu, chu, chu Y yo dije Pues le di No sé cabrón Maybe estoy como que Enfocándome en algo Bien estúpido Pero es que el lugar Como que le dio Un giro a la canción Porque le dio el toque De él de cantar Rapial ahí bien rápido Cabrón Y no sé Me gustó Pero el mundo le metió Porque John Chimmy No se queda atrás Sí, sí John Chimmy rompió John Chimmy John Chimmy Es que ese es el flow Siento que tiró Medio pocillito ahí Para arrancar Los demás que carguen Exacto Y los demás que carguen En verdad Es que son el corillo Pero fue hecho Fue buena En verdad Fue buena En verdad El hype Llenó nuestra expectativa Porque la promo Estaba cabrona Yo le doy un Verdad en verdad Nueve cabrón Remix El nueve Es un nueve Sólido Yo le doy un nueve Fúlido 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 Vi muchas quejas Que era de ese dobleta Que dañó el tema Dañó el tema Dañó el tema Y yo como que No es la mejor de esto Pero ve que está ahí ¿Me entiendes? Eso es la energía Estaba ahí cabrón Pero si eso sonaba como Estaban gritando Ey Fue mi Toma y dañón Cuando le va a bajar Cabrón Que va gritando Todo el verso Ey Había un percociado Cuando estaba haciendo el verso Los cayeron perfectos Cabrón En verdad Ese tema Como yo dije Cabrón Estoy mamoneando con el tema Lo escuché como Ocho veces ahí mismo Yo la escuché De camino para acá también Este Ya me tiene las bocinas Explotas Gordo Hablando de Jade Voy a tener que comprar Un sistema de sonido Para el carro cabrón Un chichero ahí Jade Bray Iñengo Flow Y King Savage Soltaron un tema Que se llama Aka Rusi Se escucha Pichel Es un perreíto Flow Maleantito De bien andal oído No sabía de eso cabrón Si Está Pichel Yo estoy esperando La asociación de los 90 piquetes Con el Jade A ver Ah verdad Que ellos van a hacer algo Me quebo Y no es por Jade Es por Mickey Buca Yo machi What up Mira Escuchaste la de fake Con Bray Te colaboro Está Pichel Está Pichel Está buena Bray en verdad Bray también Bray cabrón Bray es uno que tenía A mí me cayó bien Como que en ese tema No sé por qué carajo Me caía como que un darel Un versito de darel No sé por qué Bien random Como que esas canciones Que te escuchas Dices Diablo este cabrón Cae bien aquí La verdad De la vuelta baby Hi sweetie Pero cabrón Bray como que se Se ha mantenido Por ahí Low key Pero Bray La tiene cabrón Para los perreos Él tiene una ahí Con Juanca Que yo dije Ya diablo No tiene par Pero Esa última Que soltaron Con Hayes Cabrón Yo dije Esto se llama Hola cookie Bray está muy duro Cabrón En verdad Él es de los así Que Él es para ponerlo En jimix aquí Jimix allá Jimix acá Y cae perfecto Cabrón Porque en la jipeta Cayó bien Pero la canción De la jipeta El Sara En la original Por eso Sí, sí Pero en la original También de esta La de corazón roto O sea Él Es verdad Corazón roto La de él Bueno Él tiene padre Esa de Reinao Esa está bien dura Con él Es un picheo Cabrón Esa está bien dura Brillo como el sol Subió como el mar Ey No hay otro Saber Que quieras tomar Pues sí Corillo Es que es como Con esa pista De house De tecno Que tú dices Coño Sí Está bien dura Está bien dura Llegaron a escuchar Que estamos obviamente En la era de EP Escucharon Cassette 01 De Obby on the drums Mike Tawel Bueno Escuché ¿Qué te pareció? Me gustó cabrón Me gustó Pero quería escuchar Un rap Dios mío Cabrón Esa es mi única queja Cabrón Yo vi cassette Negro y rojo Negro, blanco y rojo Y qué sé yo Viendo el collo Ok Viene cabrón por ahí Después vi a Obby on the drums No Yo vi a Obby on the drums Ese fue como que Obby comercial Pero estuvo bien duro Cabrón Te voy a enseñar mi gráfica Porque Cabrón Las primeras 3 a 4 canciones Están duras Que yo digo Ey a diablo Cabrón La primera canción La primera canción Ajá Este Que se llama yo creo que Godiva No, no, no Desacatar algo así Desacatar Desacatar Con Psycho Y con quién más Con Psycho Él y Él y Psycho Ajá Cabrón Esta canción Está dura Está dura Promete Oye pero esta canción Me acuerda a Old School De Raúl Gordo Escúchate A ver si sale Psycho Cabrón ¿Eh? A la madre Yo dije Puñeta No quiero seguir Poniéndole el sello al pana Pero cabrón Se lo pone el mismo Se lo pone el mismo El mismo flow Cuando empieza Con el violín Toda esa vuelta Todo, todo, todo Está dura Como quiera la canción Papi No, el intro Pero en serio ¿No te gustó Pobre Diabla Cabrón? Ah Chobordo Me gusta Tu cuerpo Me llama Papi Cuando yo escuche Pobre Diabla Yo estaba así todo el tiempo Ah chob Lo voy a Búscala ahora Porque es que Tu cuerpo Me llama Me gustó Porque entra Como que bien lowkey Y de repente Tum 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 Y yo ya Diablo Aquí se viene un perrito Sí, lo que pasa es que Me gustaron La de Ryan Ryan Castro Sí Sí Diablo Diablo Bellaquería está mala Con cojones No, esa está regular Bellaquería está mala No me ha gustado la parte de la muchacha La guaki esa Que se quede cantando Lo que cante ella Porque no No, no, no Esa tengo que escuchar otra vez Para acordarme La guaki eso Es que para mí no la entendía mucho Hablaba muy enredado En mi opinión Demasiado Como que Demasiado Sé yo La parte de Maistakuli Que se yo Pero fue eso Como que ya cuando llega la pobre diabla Como que ya estaba empalagado Y quería algo como que más refrescante Como un rap Que se yo Algo Como en Maistakuli Lo sabe hacer Pero papi En verdad Pero ok Además de eso No te enfoques en eso Porque ya Ya vemos que este cabrón Está en flow Papi Está en el flow comercial Sí Está en el flow comercial Pero el tema El tema está Está bueno ¿Cuál? Esa de pobre diabla La tengo que dar oído otra vez Sí Estaba empalagado Estaba ya como que Ah cabrón Diablo Pero aparte de eso Yo en verdad Me corrió Me corrió el EP bastante bien Y esa es la vuelta Empiezan a sacar el EP Y ya Más digerible Me da con hora escucharlo Cuando llega a casa de camino Pero lo pongo ¿Me entiendes? Porque no es algo que Es como que diablo cabrón Las canciones cuando son 20 25 Se olvidan cabrón Uno se olvida de esas canciones De las leyendas Las leyendas nunca mueren dos Cabrón No me puedo acordar de la mayoría Solamente como 4 o 5 ¿Me entiendes? Que resaltaron para mí Sí ¿Me entiendes? Está raro Se pierde Está raro hacer tantas canciones Cabrón Le pones tanto empeño Entonces No sé Y después los artistas Que se pasan sacando Esa es la cuestión Que no le mete tanto empeño A cada canción Exacto Y artistas que se pasan sacando Como que ahí Un fucking álbum En enero Después tienes un EP En marzo Después tienes otra jodienda En julio Y tú pero Chicos dame break A escuchar aquel Porque todo el mundo Está soltando música Cabrón Arnold tiene ahora un break Ahora para rebotar Con este EP o álbum Lo que vaya a sacar Que lo haga bien Que se enfoque En lo que se va a hacer Cabrón Eso no vuelve a salir Eso no va a salir ya No sale 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 Está activo Está activo Ya él lo dijo Que va a salir ya mismo ¿Qué le das al álbum? Al EP Al EP le doy un 8 Yo le doy un 7 7 Estamos en la misma página Porque está normalito Pero que es eso Es que queremos escuchar Al Mike Dower Exacto Porque sabemos que él puede Hacer esos temas Los primeros 4 o 5 temas Están duros Es más Toda el EP está duro Es eso cabrón Es como que Cabrón My Tower Baby Vamos Tirame un Minim Black Tirame un Perico Pimpin Hasta ese flow Cabrón Que si se dijera Que lo de él Es comercial No El papi Los últimos dos álbumes Como decir el adiós Lo de él es track Ok Si se tiene otro de todo el track No podemos hablar mierda de eso Porque eso es lo de él Pero estamos hablando De un Mike Tower Que cabrón Exacto Su vida viene del rap Ajá Exacto Su carrera Viene del rap La mayoría de los OG Lo conocen Es por el rap Soundcloud Ni Balboni Ha pasado tanto tiempo Sin tirar algo heavy Me entiendes Eso Balboni Por más que se fue En un viaje De esto Como que ya se tiraba Un Bugle T Exacto O después Iba con Yengu Y tiraba un gata de noche Así Como que Te tiraba como que ok A lo mejor usted aquí Where she goes Pero después Otra cosa Me entiendes Como que nunca nos dejo así Como que diablo cabrón En esta vuelta Porque ya cabrón Dos álbumes cabrón Completos Sabe Están empalagados cabrón Están empalagados De los comerciales de Mike Tower El gordo Demasiado Vieron ahora que la próxima Este La próxima teoría De cuando va a salir El álbum de Balboni Es el domingo de Ramos Ah hecho ya 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 El 31 de ¿Domingo de qué? El domingo de Ramos O de Resurrección Que se yo El 31 de Marzo Porque como a él le gusta eso Eso lo dijo cabrón Te estoy hablando Lo que escuché Y eso lo dijo Este Scofield Scofield salió diciendo Como que Ah ahora tengo una de estos De que Cuando puede que saque Cuando va a Boni Puede que saque el álbum El 31 De Marzo Porque tú sabes Que le gustan las fechas Así bien raras De lo que cabrón Me escuché como él Y todo Ni cabrón Diablo cabrón Me escuché como él Ok Pero ajá Lo vi yo dije Pues maybe cabrón Ya yo no lo espero Ya estoy como yo Si sale sale Olvídate nene Allá tú muchacho Sigue por ahí en el tour Exacto Vamos a preocuparnos De cachar taquillas Ahí en perro Olvídate de lo demás O pa tour Sabes Termina yendo cabrón Hoy es el concierto De Drake aquí Hoy mañana O mañana Si El concierto de Eh a diablo De Champagne Papi Era un martes Algo así Y lo cambiaron ahora Para viernes o domingo Algo así Yo creo que era el Ah no Mañana No 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 El mañana y el lunes No 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 El de aquí Ajá Creo que es Lunes y martes Cuando 18 y 19 Lunes y martes No pero yo creo que Es del mes que viene No es en marzo Es ahora Es ahora Porque él estaba en Houston Y de Houston subía para acá Si A ver ya que ahora chicos Si porque yo estaba No sé La amiga de Vanessa Dijo Ah nosotros vamos a estar en Dallas Tiene que subir O no sé si es de No sé Es el 18 ¿De? Este mes El lunes Ah pues ya Un lunes cabrón Un lunes Se nota que estamos en Oklahoma Si a la madre Tienen algo más ¿Tienen algo más del género? Este El bobo El bobo El baba Hablame 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 ¿Qué pasó? Ya me rindo con Rochi Ya Rochi no viene para Estados Unidos Ya me imagino que él también se lo puso en la mente Y por eso no le importa tres puñetas Prácticamente lo que pasó cabrón Este ¿Tú sabes quién es Yomel? No Yomel La más prendida que él tiene internacional Pero Él es Papi Un hijo de Uno de los hijos del alfa Uno de los bebés del alfa Este pues cabrón Ah No sé qué es Él estaba en un sitio Y Él se enteró que parece que le iban a meter Le iban a hacer un trambo Había un par de gente Estaban lookeando Y qué sé yo Fronteando Y parece que le dijeron a él Mira Te va a ir mal O sea esta gente vienen a Te van a hacer un trambo Ajá Pues entonces parece que se formó un Rebulo afuera Este Entonces Prácticamente Yomel hablando mierda Porque eso es lo que se reconoce Yo no veo mucho Para hablar mierda Un dominio de la vida Ajá Pues entonces le estaba hablando mierda A A Rochi Y parece que le dijo a Rochi en una Como que Rochi le dijo Ah tú lo que estás cogiendo Algo como que para coger view O algo así como que de esto Ajá Y vino Rochi y le zumbó Algo dijo de frente Le metió un Ajá Un burronazo a Yomel Entonces cuando Yomel se recuperó Le metió a A 37-30 Al Tú sabes el de El de kilos Sí, sí, sí Pues este Pues sí cabrón Y se formó allí Diablo Y le metieron una Catimba Y le metieron una catimba Cabrón a Yomel Pero eso fue un Un party entonces Sí Cabrón Rochi se estaba Calentando de una manera De que cabrón Eso todo Cabrón es RD Es ¿Sabes? Es chiquito Gorlo ¿Sabes? No es Es grande En su de esto Pero cabrón como quiera Gorlo ¿Sabes? No y todo el mundo Esa es la pelea ¿Tú te vas a topar con alguien? Esa es la pelea De los mismos dominicanos Que era como que cabrón Queremos que este día Cabrón salga Para que crezca Y qué sé yo Pero mira Mira estas cosas que hace Diablo Y es como dice Santiago Cabrón ¿Qué garajo tú eres? Tú no eres bichote Cabrón Tú no eres nadie Cabrón Déjate estar pasando Con esos locos Con los que tú andas Tienes el círculo Es el círculo De él por mayor parte También El entorno está jodido Exacto Y él no está para esas Cabrón Se ve que está para el problema Cabrón Es como que No y para colmo Para colmo Él sacó el rebulo A aquel Y después le hizo Una segunda tiradera A Al chamaco aquel A Chelochá Que fue malísima Malísima ¿Se escrachó el Rochi? Sí Malísima Y hay gente Que se está dando A Chelochá Que ganó Después de esa Después de la segunda Diablo Cabrón Se tiró la soga Al cuello el mismo Entonces Para que tú veas Y la cuestión es que Cabrón Si se dijera que el Rochi Está en decaída No tiene canciones prendidas Papi Tiene canciones prendidas Todavía Tiene canciones prendidas Está en su momento Vete para el carajo Rochi Brother Talento perdido Ahí papi Ahí en verdad No perdido Pero que se va a quedar local Lo que todo el mundo quería Que quería que explotara ¿Me entiendes? Dale Él es el número 2 Antes del alfa O sea Para muchos ojos El ojo popular Sí, sí Claro Diablo Pues Se jodió Se jodió el pana Bueno Ni modo Aparte de eso Lo que cojona también Es que está dando un mal ejemplo Está dando un mal ejemplo Porque hay muchos artistas Allá Que lo siguen a él O sea Siguen los pasos de él Y eso es lo que le encogerá mucho A Santiago A los foques Que en vez de seguirle los pasos al alfa Lo que están siguiendo los pasos a Rochi Te ponen cosas loqueras Todo el mundo Todo el mundo quiere ser el más calle El más que chupa llenes La boca Y eso a mí me desespera Cabrón Ver esa mierda Yo vi un chamaquito Que se los ponía Y yo ¿Qué es eso cabrón? Ustedes no son los más jodedores por eso Sí No Fuera vacío Pero tú lo ves Tú lo ves y tú dices Ah papi Que estoy aquí con los tigres En la esquina Tú sabes Pero chico Pero Ok ¿Qué estás aportando maricón? El que está haciendo las cosas bien Que vi De estos movimientos por ahí Es Jaizel cabrón Jaizel está ganado Con los diálogos de Joren Papi Él está Ajá Va a ser una canción Con C dobleta Eso lo vi Eso lo vi O sea con un tema con John Chimi Que está duro Rebelde Rebelde Tú estás rebelde Eso crea una conexión también Este Ese lo está haciendo bien Ojalá y lo apadrinen Oye Es lo que está aguerrando con Con esto Con Rochi y esto Que O sea que está uniéndose también Al team Sí, sí Que se está Exacto Bueno Que lo hagan Que lo apadrinen Cabrón Para que el del John Paso Porque Oye Él se está moviendo bien Me gusta cómo se está moviendo Porque el chamaco la tiene Y J1 Ah no J1 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 es tapillo Es lo que está J1 J1 también papi Yo creo que saca una canción Con Ficticent ya mismo también Y ya Ya ese cabrón Se está moviendo chévere Es que él está acá Él está en Estados Unidos Sí, él hizo parte de cada cosa acá Y ya volvió Yo creo que ya volvió Pero imagínate Ahí es donde también Está el John Paso La gente no lo entiende Cabrón Ah que no Que hay que estar con ellos Para poder explotar Bueno Si esa es la vuelta Pues tienes que hacerlo Maricón Porque el alfa Explotó en RD Ajá Pero después hizo canciones Con Boricua Y ahí mismo Boom Y todo el mundo El alfa en el mundo Ajá Después hace canciones Con Balvin Con Bad Bunny Con todo el mundo Cabrón Si tienes que hacerlo Hazlo Hazlo cabrón No te creas el más real Y el más hijueputa Porque no quieres hacer nada Con nadie Tú tienes que como artista Crear conexiones Y unión cabrón Y tratar de hacer música Para el mundo Claro Claro Porque la cuestión es que No es que te Ok Si esa es la música Que tú quieres hacer Pues está bien Pues quédate haciendo esa música Pero no quieras Quejarte después O estar llorando Si no estás haciendo la música Para crecer Exacto Exacto Así que Veremos a ver Corillo Si tienes más info Oriéntanos siempre En los comentarios Pónganos al día Y eso va hasta Para los mismos puertorriqueños Y todo el mundo Que quédate Estás haciendo música ¿Me entiendes? Como estos de John Chim Y toda esta gente Cabrón ¿Te quieres quedar ahí? Pues quédate ahí Ahí que te vas a quedar Estancado Pero si quieres Crecer Yo estoy curioso De ese Corillito A ver A ver Que ellos evolucionan Porque Yo voy a salir de ahí Si porque el mismo John Chim Yo creo que ya toca A ver que ¿Cuál es el próximo paso? ¿A dónde tú te mueves gordo? Porque ya ¿Me entiendes? Con lo de drama A los chamaquitos Y todo este grupito Pero con lo de DJ drama Por lo menos En el mercado americano Se escuchó un poco más Porque es como que DJ drama Si no no Eso es pauta Ahí Ya eso es perfecto Estar al lado de ese nombre Pero tú lo puedes Pienso yo que lo puedes hacer Como lo ha hecho MyTower Que empezó No calle Pero rap Y obviamente se crió De calle Como quien dice Anuel también ¿Sabes qué? No es que Ah diablo no Porque eres calle Te vas a quedar en calle ¿No? Tú puedes ¿Sabes? Hacer de todo un poco ¿Me entiendes? Mira el mismo Hades El Hades está haciendo cancioncitas Así para las babies Cabrón Hades a cada rato Está haciendo canciones Para las babies Con esa colaboración con ¿Cuál fue? Sí con Bryce Con Bryce Con toda esta gente Bryce Y Hades ¿Sabes? Está cool Un perreíto chévere Y Hades tiene la voz O sea Tiene el flowcito Para eso Porque él es el slow tempo En el perrejo cae Perfecto Cabrón Puede hacer otra cosa Así que No me imagino Escuchándolo en una bachata Como Mike Tower No pero pues Quién sabe En el futuro Se desarrollan Cabrón Otro tema que Que la escuché Nos hablamos de esto Pero que partió Me gustó ¿Cuál? Tú sabes que ese Puedes tirar una mierda Y suena Vino de Brian Mayer Y pegó Para mí Ah Cabrón Chipar La tengo aquí Se me olvidó Cabrón Me gustó Me corrió No la he escuchado No la he escuchado Eso mismo Es lo que significa Exacto Pero es trapsito Es lo que sabe hacer Brian Mayer Está dura La transición Pues yo la escucho Está pichel Está pichel En verdad Me corrió Es lo que él sabe hacer Cabrón En verdad Pienso que ahora Debería moverse más También con los featuring Como lo está haciendo También No Me gusta Me gusta el flowcito Porque cabrón Los álbumes Con ti Eso cabrón Dos álbumes Creo que él tiene dos Si no me equivoco Cabrón Esos sonaron 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 bien Escucha bien Sí Abrió ahí El minor Y cabrón En verdad Estaba puesto para eso Ah pues dale El minor Cabrón Cabrón Brian Mayer Se ha mantenido Cabrón Ese era uno Ese era uno De los que cuando Cuando El reggaetón El trap Se movió Como que al reggaetón Otra vez Yo dije Este cabrón Maybe desaparezca Porque esa voz No se escuchaba bien Para eso Y después Tiró las canciones Esas románticas Y después Él cambió la voz También Porque tú sabes Que era El minor Sí Y yo pienso Que todavía Yo soy Abbey Como dicen De que traiga esa voz Otra vez En ciertas canciones De vez en cuando De vez en cuando Para mí Esos eran los mejores Palabreos Cuando tenía esa voz Así Hoy te voy a torturar Baby tu cuerpo Es un moral Ese culote natural Yablo Pero también También Me gustaba con cojones Pero él se tiraba También unos punchlines Medios de medio peso Bien cabrón Sí Pero quedaba Era un chicle Pero después vino Chen Viene bajado de yo Arte con el lapicito Ese Chen lo puso al día Chen lo puso ahí Sí porque también Es otra cosa Cuando todo el mundo Fue con la ola Del reggaeton otra vez Él le metió el trap Y lo prendió otra vez Con ganga Sí Sí que todo el mundo Después quería venir A hacer jodiendas Bueno que hasta Anuel Vino al ring Oye que también Para mí que es otro palote También siempre Estoy a la mía low key Nacho cuando sacó eso Eso fue un palote No pero él hizo Él ahí tuvo una racha Porque sacó esa Sacó wow Sacó Wow cabrón Que hicieron hasta un ring Y dijo wow Yalo Yalo quien se montó En ese ring Al cambio un montón En el de Dared Yo creo que también se montó Este Par de gente Y estaba también Chévere el ring Sí 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 Me miro al espejo Y llego wow El minor Anyway El miyogante El drop El drop Uy Achilo me diga a mí Que papi El bajo El bajo que tiene esa canción Es como que Sí Sí El ritmo En verdad Eso es eso Si los ritmos Que él ha sacado Todos están bien duros Cabrón Sí Y ni hablemos de Seda Que yo todavía tengo que Cuando tira la voz de él Porque empieza a arte Y después Seda Quiere que la someta De hecho papi No en verdad El minor Te escupo y te agreda ¿Qué? Andromeda No que mate el deseo Que lo conceda ¿Qué? Salimos la astia Y llegamos a Andromeda Eh Ariarle el minor Cabrón Cabrón Ponle respeto Muy duro Muy duro No lo sacamos de la boca Bueno Para estar en un albundo Y hay que tener respeto Déjame decirte Es que papi Esa gente no han fallado Gordo Esa gente Exacto Esa gente no han fallado Gordo Desde que estoy puesto Para ti Triste Diablo Gordo Esa gente no han fallado Estoy puesto para ti Ey Diablo Gordo Triste Yo estaba en las high Cuando sacan sus salidos Estaba en las high Cuando sacan sus salidos Si Diablo Siete años atrás Palenque Siete años atrás Palenque No falla el minor Anyway Para cerrar el corillo Eh Si se tienen que quedar Con una sola canción De cada álbum De Rauw Alejandro ¿Cuál sería? Estamos Vamos a fallar con esta Prepara No Me cago en ti Ey Papi Eso lo dijo Eri Allí Gordito Este No pero este es más fácil Porque este En esta podemos Buscar y que se yo Pero este cabrón Otros días Las tres canciones De todos Y ahí tú Espérate Ey Vamos a empezar Con esto Te pregunto No EP No EP Trapcake no cuenta Mierda cabrón Trapcake no Trapcake tiene par de paros Cabrón No no porque es EP Vamos a hacer álbumes Trapcake tiene par de paros Ok Vamos a empezar con Afrodisiaco Si te tienes que quedar Con una sola canción ¿Cuál elegiste Eric? En verdad está difícil Pero Diablo Está difícil Pero me voy compensándote La guayema La tengo gordo Cabrón está bien pillada Llevo todo el día Pensándote Eh Tu venuda Llevándote Eh Diablo Deseo Pero en verdad Ahí tiene palo No pero tiene palo Tiene palo gordo El reloj es un palen Si cabrón Si está con otro Por lo La de My Tower Ponte pa mi tuyo en la torre Parí Cabrón Y dile a él Si Cabrón Si está con otro ¿Qué? Si te veo Mood cabrón con Sech Eh Eso es pa chingar Cabrón Papi Hasta la de sueño Con Trippie Red Está dura cabrón A mi la de Perreo Pesau También me gusta Perreo Pesau Está dura Perreo Ben Diablo Claro tiene palo A quien cojiste Que canción La canción que yo cojo es De Gora Con J Balvin De Gora Super underrated Cabrón Pero Ese mero usito Y Balvin la rompió Que yo me quedé Dura cabrón Algo mágico también Cabrón Si Hay palo y palo Hola hay palo Rau cabrón Ponte serio baby Ponte serio Ponte serio Dile al huele bicho Dile al huele bicho De Dual Que le suelte la música Me cago en ese cabrón Cabrón Diablo que clase de álbum Por lo de ese álbum Cabrón Los dos Viceversa Está hijo de puta también Vamos a ir para viceversa Está súper duro Pero diablo es que también Viceversa Háblame Víctor Háblame Viceversa Háblame Un sexo virtual Un sexo virtual Esa es la que tú coges Esa es la que tú coges Es que cabrón Sexo virtual es como que Te la voy a dedicar cabrona Que cuando yo te coja Te voy a poner contra parís Papi Un sexo virtual Eric Eric Háblame Me voy con Esta también está difícil Está difícil Pero me voy con desesperado Cabrón Vete pa'l carajo Tengo aquí Bravo y Chencho Desenfoca Papi Ah desesperado con Chencho Ya 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 Machosita Como es que dice Vamos a llegar al hotel Que no nos den las ganas No vamos a llegar Cabrón Vete pa'l carajo Pero yo dije cabrón Si tuviera que coger otra Old school Se cansó de llorar Si Yo coge Yo coge Yo coge Desenfocado Está muy duro Cabrón Desenfocado A las 9 de la noche Tranquilito guiando Estoy desenfocado Tacho Se llama Talía Fue una vibra Y je puta Le dije Sofía Y se llama Talía Yo Ia diablo Estoy tan desenfocado Cabrón Confundo Esto es una fresa Cabrona Esa fue mi primera En verdad Mi número 1 al principio Cuando escuché ese álbum Era esa Y aquel nap Eso es Esa otra vuelta Esa otra vuelta Cabrón Esos primeros dos álbumes De how Diablo Cabrón En verdad Pero afrodisiaco Yo lo pongo primero Por encima de viceversa Es que tocó distinto Están ahí Están parejos Yo estoy viendo a los dos Yo diablo Obviamente el número Pero por gusto Cabrón Es que afrodisiaco Fue distinto Cabrón Si nos vamos a Puerto Rico Si nos vamos a Puerto Rico Con estos dos álbumes Se van a dar a los puños Si 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 Está parejo Está parejo Se bailan a los puños Si Si Está parejo Si Ok Saturno Diablo Diablo Espérate Vamos a regresar a viceversa Cosa guapa No me acuerdo Cuando me decía Ya Lo que eso también Es como que Si Vibra y vibra Y vibra ahí En ese álbum Cabrón A la Saturno Saturno Corillo ¿Qué tenemos? Saturno Vamos a ir con Lo que era Cabrón Yo Tengo lo que era Yo dije Estoy en 3.40 Gata Y lo que era Y dije Es que lo que era Papi Estoy dispuesto Para coger Una nota Cabrón Cabrón Yo voy con lo que era Lo que era Pantibra Si eres Cabrón Es que me da esa vibra Bien Esa quedó dura Esa quedó dura Esa quedó dura Esa quedó dura Es verdad que sí Carolina 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 Somos de Carolina Y venimos Bueno cuando nosotros Fuimos a Puerto Rico La que estábamos Escuchando Dejao Dejao Sí Dejao Sí 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 Gordito Este Ok Ahí esa está fácil Hasta ver de menta Cabrón Yo creo que ver de menta También me gusta Sí Gordito Yo sé que tú A lo mejor Tienes la misma respuesta De Playa Saturno Si fallamos ahí Pues entonces Diluvio 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 La mía fue Este Hoy Hoy aquí Porque ellas son Damas de las dos Se Dejao Sobra Baby Yo me acuerdo de ti Espérate Eso no es su Eso es que Cabrón Cabrón Llega un par de ratos Que andó La Tacho Eso Diablo Con lo que va A trip Cabrón Cabrón Y cabrón La de Miguel Bosé Quiero que te pegue Esa está dura también Cabrón Si te pega Esa es la primera Que yo era de Skip No A mí me corrió La de con Miguel Bosé ¿Cuál es esa? Esa A mí me corre Esa es la penúltima Del álbum Con Miguel Bosé No A mí me corre Eh Eh Descansa Está rara Está rara Descansa 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 La de La de Que nadie Me la mire Ella es mía Con la de Ñejo y Dalmata Diablo Se me la Cabrón Y Cookie Cookie Eres una Con la Cookie Diablo Pero y Ponte Nasty Cabrón Ponte Nasty Ponte Nasty Ya lo cabrón Este álbum está bien infravalorado Cabrón Alejandro está infravalorado Bien cabrón Rau cabrón Rau como tal Duarl Abrimos Suéltalo en banda Abrimos una petición En ¿Cómo es? GoFundMe ¿Cuál es la otra? No le hace falta eso Petition Dos or Algo así Un petition Sí vamos a firmar cabrón Porque es que Chico Duarl Suéltala en banda Si te ha hecho mucho dinero Ya te ha hecho dinero Con cojones maricón No te necesita Cabrón Cabrón Tú no lo necesitas Bueno tú lo necesitas Pero no te necesita a ti Tiene palo Tiene palo Tiene palo 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 Cabrón Y nosotros lo como que Lo tenemos por desapercibido a veces Como que Por le voy a ralar Cabrón Tiene palo gordo Cabrón hasta la sesión de Visa Rap Esa de Visa Rap Baby Head Baby Head Esa misma Baby Head Esa pegó Sí Fue por la historia Que subiste a tu club Que yo hablé mierda de eso Pero después a mí Tú querías bellaguear Y prender Cabrón Pero es una loquera cabrón Tiene palo Tiene palo gordo Tiene palo Cabrón Tiene palo Música buena Tiene música buena Papi ¿Y tú sabes que es lo más cabrón? Las mujeres como se mueren por ese macho Por el chichón de piso ese Bueno cabrón Pero bendito Bendito Yo no puedo hablar mucho Pero es que baila Se viste bien Exacto El flowcito El flowcito El flowcito Cabrón Lo del El miriatur de Estoy enamorado Cabrón A la mujer le gusta toda esa mierda ¿Me entiendes? Con Rosalía Sí con Rosalía Sí O sea Free raw puñeta Free raw Free raw literal Vamos a empezar el hashtag Necesitamos Necesitamos Vamos a empezar el hashtag Free raw Necesitamos palitos de raw En verdad Cabrón Que jodido palo Diablo Cada álbum Papi había Te decía Diablo Espérate Wow 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 Un efecto similar a lo que es Bad Bunny Y sus álbumes Esta semana voy a estar escuchando raw Porque es que me vinieron Es que como ha salido tanta música Sí Cabrón Diablo Es más Tú entras a la página De él Le pones chofer Y ya estás feliz Cabrón Obligado Porque te salen hasta las viejas Cabrón Diablo No Y la gente pichea mucho trap cake Pero trap cake A mí las dos me gustaron Como dos canciones Caprichosa me encanta Caprichosa está Sí Y cuál es la otra Se me olvidó cuál es la otra Pero cabrón Caprichosa Ah La de La que es como que él hizo el bailecito Te la voy a buscar a la hora Caprichosa me encanta Porque es un vibe como que de verano La de jacquiao Cabrón Ay la de museo Que eso es como Museo Esa Esa Cuando él empieza ahí Papi se empieza bien suave Y después como que se empieza a recoger Diablo cabrón Y a mí lo que me gusta del anterior Del trap cake volumen uno Es que él tiene una canción con Larry Over Tiene una canción con Larry Over Cabrón Mmm Illa 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 A la roca Ni amplio Peligroso Anyway Papi durísima esa Les quedó Verdad Nos fuimos en este ravejol Yo creo que de todo Obviamente no hemos hecho mucho Pero este fue como que nos dio bien je puta Como que diablo cabrón Que carajo es esto Vamos a darle más respeto a Raúl Vamos a darle sus flores Corillo Este cabrón está a tope H214 Cabrón Diablo Pero yo te voy a chingar En la vida Cabrón yo estoy todavía jodido Estás como que sí, sí, sí Como que no te había dado cuenta Y era como que Espérate Wow, wow Hasta yo cabrón Es que yo no Yo no soy fan de Raúl Pero cabrón Me puse a escucharlo otros días Eso mismo Y cuando papi salió Llevo tal día Pensándote Espérate Yo lo escuchaba mucho Le falta mucho Es artista Llegarla a Raúl Demasiado Sí pa, sí pa Demasiado Porque con ti Eso que yo Me gusta más Ok, yo puedo decir Que me gusta más Jacob Pero en Cantidad de palos Solo Con featuring Este sí lo otro Papi, Raúl Hay que dársela full Full, full, full Esa fue la pelea Que nosotros tuvimos una vez Cabrón Que era Yo creo que era tú Jacob y tú Raúl No, no, era el La primera La primera discusión Fue con Santi Fue aquí Con esa discusión Cuando yo vine Episodio número 9 Cabrón Y fue lo más cabrón Porque había salido El álbum de Timeless Que es una jodida Lo que era pensar Que Jacob solamente Tiene, bueno Dos álbumes Pero que el último álbum Que soltó fue en el 2021 Entonces este cabrón vino Bueno, te estás pichando No, porque después de Timeless Él sacó No No Gordito, el último álbum No, no, baby No, no Timeless, Timeless Yo soy bien mamón Sí, sí, sí Yo estoy al día Yo busqué el otro día Y dije, espérate, espérate No, Jacob no Diablo, es verdad Si no, es que él tiene Famous y Famous Reloaded Sí, y que salieron antes Por eso es que estaba confundiendo Si no, estaba confundiendo Yo decía, pero es que Él sacó otro más Que era algo Reloaded Qué sé yo Pues este cabrón Se puso a discutir ahí Y eso era lo cómico Porque obviamente Este cabrón estaba Rao, Rao, Rao Y mira, le brea a Jaco también Y este Santi, papi Bacanfort Y el siguiente podcast Que a este cabrón le cae Y dice Ah, chumbre, la Jaco está duro Pero por el gusto Y cabrón Pero como que era No, Rao hay que A Rao le falta a Jaco Y no mucho No, no mucho Jaco es lo que tiene que sacar Dos álbumes buenos Ahí le puede empatar Pienso le puede empatar Saca Rostal ya Saca Rostal, nene Deja estar con las promos Es que ese cabrón de Rao tiene esos moods Bien cabrones de papi De todo, cabrón O sea, la de Cúrame, cabrón Y solo Cúrame está bien, je puta Tiene canciones solo Palo O sea, que no Que esta era Esta era que estamos ahora mismo Para que sea un palo Tiene que hacer Un featuring O ser Bad Bunny Ya lo cabrón Cabrón, es que es verdad Para hacerlo un palo Solo Por más que uno quiera No quiera mamárselo Cabrón, tiene que ser así Cabrón Me fui yo ahora En el mismo viaje tuyo Me acordé ahora de Cúrame Hace unos días Me caí del cielo Tú no eres ella Pero te deseo Ya lo cabrón Quédate cerca de mí En Cúrame Esta noche Que él flota Algo así Esa misma Él estaba tirado Encima de algo Con las alas puestas Porque como él empieza Hace muchos días ¿Y usted se acuerda de algo pesado? Claro Claro Claro, cabrón Claro, cabrón Y él tiene una Que es un fronteo Él tiene una Que es un fronteo De tres pares cojones Cabrón Nos fuimos en este Bass Trip Yo creo que lo próximo Es Raúl Ahora para el gym No, que para el gym Para el day Sí, 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 sí Ha hecho cabrón Hay que darle respeto Cabrón Sí, pa, sí No sé por qué Como que se nos pasa Y no es solamente a nosotros Es mucho Es mucha mierda Que está pasando Como que cabrón No sé si es que la música Ha estado tan Que no te da tiempo Procesar todo Él sale en efecto Efecto remix Cabrón El efecto Con Chencho también ¿Cómo que el efecto? El efecto remix ¿No te acuerdas de esa canción? Ve, imagínate Un palo de Raúl Cabrón Palo Ese no me acuerdo ¿Cuál es ese? Ponte un cantito ahí Ahí, parate Anda ¿Qué? Vamos a tirar Ahí sale hasta quebo Ahí sale hasta quebo Cabrón Imagínate esa canción vieja Diablo Tiene fantasía Fantasía, verdad Hay que ponerle respeto Gordito Cabrón Yo sigo aquí Bajando y bajando Bajando y sigue Ya, ya, ya Unos 20 minutos fácil Cabrón Sácatelo de la boca Ya tú sabes Nada Ya la oportunidad rime Y vamos a hacer Un poquito a Jameson Ya tú sabes Para celebrar San Patrick Ey San Patricio Salud Shout out a los enanos verdes Ey Salud Este Vamos allá Vamos a la NBA Rapidito Pan Ok Lo que tengo aquí Es Records Encima de Records S.J. le acaba de romper el récord De más 30 puntos anotados A Kevin Durant Que era el que tenía ese récord No estoy sorprendido La veíamos venir Porque este macho Es una máquina andante De 31 puntos Para ser específico 31 En 4 juegos corridos Cabrón 31 Y no sé qué tiene con ese número Pero es 31 Y es como que Diablo cabrón Este cabrón Tiene alguna presión encima Porque ahora está cogiendo Obviamente la posición De Kevin Durant Sabe Eres un anotador Tienes esta versatilidad Y tienes ahora este equipo joven Que cargar Que están hambrientos por ganar Que están hambrientos por ganar Ok So Se la voy a dar al macho Tiene Nuevamente el equipo de OKC Se está viendo súper cabrón Súper afilado Esa gente Hace poco le ganaron a No me acuerdo quién Hoy se van a enfrentar a Memphis A Dallas le ganaron Le ganaron a Dallas Obviamente sin un Luka Le ganaron a Memphis hoy también ¿Por cuánto? Por 6 Ah, también tuvo cerrado Porque la postea No voy a chequear ahora Porque no quiero estar a dos rodillas Pero la postea es Jake Y va a anotar ¿Cuánto? Eh, tiene que ser Más de 40 puntos Rebote, asistencia y Más de 40 puntos Es Jake Creo que sí En puntos, asistencia y rebote No, no llegó ¡Ah! ¡Hablo! ¡A la madre! 30 ¿Cuánto metió? ¿Cuánto metió? 20 puntos Ah, sí, yo siento que hay un monopolio Cabrón 27 y 3 Con las apuestas Con los parlays Un monopolio de puta Cabrón La vez que le apuesto Papi Caga Caca Caca Nada Vamos a estar pendientes A ese equipito Ahora mismo está Número uno Número uno Que si se fueran a enfrentar Hoy en los playoffs Se enfrentarían a los Lakers O a Golden State Sí, le ganan a los dos Sí, le ganan a los dos No, y le ganan a los dos ¿Y tú crees? ¿Tú crees? Los Lakers Los Lakers Los Lakers, cabrón Ya yo perdí el Ya yo perdí Está un poco debatible Nada, ya yo le perdí Ya, cabrón Están perdiendo Contra Golden State Ahora mismo Están perdiendo Contra Golden State ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Diablo 116 a 109 ¿Cuánto queda? 5 minutos en el cuarto quarter Va a venir de Angelo Rosso Le va a meter 15 triples otra vez No me jodas, cabrón Leakel ha hecho Ese tipo Eso es un microondas, cabrón Eso es cuando él quiere calentar Porque si no 6 puntos 10 Achi, estaba un poco cocky O sea, me gusta que hables tu mierda Pero cabrón Recuerda que esta liga es de consistencia Y cabrón es fácil Y los Lakers no son consistentes Pero lo digo específicamente Exacto Por más que me duela, cabrón Porque tú sabes que yo soy bien fanático De Lebrón No de los Lakers Pero cabrón Los Lakers no son consistentes Lebrón tiene 36 puntos Tenía ya ¿En serio? Mira, te digo Hasta 116 a 112 Pero contigo eso Lebrón tiene ¿Cuánto? 25 33 puntos 6 rebotes Nueva asistencia ¿Y el hospital? Anthony Davis 8 puntos Ah No, no, no Habla, habla, habla No me estoy dando Creo que se lesionó Oh, ok Creo que se lesionó Porque solamente ha jugado 11 minutos Cabrón Sin Anthony Davis No son nadie No son nadie Cabrón O sea, desaparecen Sin Lebrón en general No, es que sin Lebrón No, no pudieron ganar Sin Lebrón le ganaron Ellos ganaron hace poco Un juego Que Lebrón estaba celebrando De Angelo Rosso El que él metió 40 y pico puntos Ese fue el juego Exacto Ese fue el que me dio Pero hace poco Lebrón No estaba ahí Y tuvo que cargarle Y tuvo que cargarle Anthony Davis Y no lo pudo hacer No, cabrón Desapareció Él lo estaban comparando Porque vi la gráfica Y yo dije Cabrón SportsCenter ya me tiene Descansado con las gráficas Decía Yo, este Anthony Davis Enfrentándose a Jokic 0 y 5 Anthony Davis Enfrentándose a Joel Embiid 0 y 4 Enfrentándose al otro 0 y 3 Exacto Ah, diablo Pues tú no ganas, cabrón Tú no sirves Tú eres una basura, cabrón Tú no sirves Para centros Es lo que me estás diciendo Ok Y ese es el problema Porque al principio Yo me comí vivo a Anthony Davis Y dije Cabrón, ¿cómo? Porque te lo puedo creer En contra de estos centros élites Jokic Te lo puedo creer En contra de Arevallo Te lo puedo creer En contra de Embiid Rudy Gober Porque son centros Pero Sabones, cabrón Sabones Es una bestia Pero cabrón Sabones es un Flaco inclenco Que se puede ir Al tom y dame Con Anthony Davis Y lo estaba empujando Como si no Ah, claro, claro Ok Pero ¿qué pasa? Que Anthony Davis Cabrón La mejor posición de él Es power forward Eso se entiende ¿Me entiende? Ok Los Lakers no tienen Ni a Anthony Davis Ni a Vanderbilt Ni a Wood Ni a Prince Ni a Vincent Que el Waterboy está jugando Está jugando más Christie Cabrón, imagínate Si está jugando Christie Cabrón Ese es el problema Que yo veo Con eso de Anthony Davis Que él juega mejor En la power forward Cabrón La posición de centro Es como estábamos hablando Está cabrón Vas a coger palo Vas a coger ¿Sabes? Entonces también tienes que Estar asegurándote Que la pintura esté ready Para después ofensivamente O sea, está cabrón Yo pienso que eso Si Lakers puede agarrar Un centro bueno Que se pueda enfocar En el posteo Y limpiar el glass ¿Quién? Eso es lo que te digo ¿Quién? Porque ya todos los centros Ante David tú debes moverlo A la power forward Claro, claro, claro Pero ya la liga Se está moviendo A los centros De verdad No sé si lo estás notando Sí, sí, sí Pero por eso dije Mira Narkic Mira Narkic Cogiendo veintipico rebotes Treinta y cinco Cogió el otro día Treinta y cinco rebotes Pero es que la liga Es lo que tú estás diciendo Que la liga se está dando cuenta ahora Es que cabrón Mira los Warriors Le hace falta un centro De verdad Y el chamaco ese Que está saliendo a la banca Está jugando súper bien Que Von Looney Está en la banca Imagínate Que ahora este es el momento De Capela De Adams De toda esta gente A menos que tú eres un unicornio Como un Jokish Que te lo puede hacer todo Un Sabones Un Embiid ¿Sabes? A De Bayo A De Bayo Que es pequeño cabrón Y está sacando cría Está sacando la cara Que es lo que te digo Como que a veces Como que ok Si entiendo que Anthony Davis Juega mejor en la centro Pero cabrón A De Bayo es chiquito Cabrón Comparado a un centro de verdad Sabones Y te saca Exacto Sabones también ¿Qué estamos hablando gordito? No Sacramento Sacramento puede ser El mismo run Que hizo el año pasado Es tan inconsistente No los veo ¿Dónde están ahora mismo? No yo creo que no están Ni en playoff Pero Mira para allá chacho Pero 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 Inconsistente Cojones Sacramento está sexto Sexto Ok eso están ahí Para evitar el play in Perfecto Como quieran los veo No sé No me convencen ¿Con quién se enfrentarían? Checate la braqueta Si te sale ahí Bueno si están sextos Es contra el cuarto No contra el quinto Es New Orleans Tú no te quieres enfrentar A los Pelicalon Saludable gordito Ese equipo sí que está Sion está apretando Cabrón Sion está apretando Ese es uno de esos equipos Que tú De verdad no te quieres enfrentar Ahora es que yo estoy entendiendo Lo del torneo ese que hicieron El in-season tournament Porque ahora Es donde están sacando cría En el in-season tournament También Ahora Porque siempre era la misma mierda Cabrón Jugaban Se sentaban seis juegos corridos A mitad de temporada Pagabas 40 O sea Pagabas 100 pesos Para ir a un juego Para verlo jugar Y el cabrón estaba sentado Pero ahora con lo del in-season tournament Pues ahora puedes ir a verlo Porque tienen que ganar Quieren ganar Sí Hay competencia Y ahora están calentando Ahora Si tú quieres ir a un juego de NBA Ahora es cuando tú tienes que ir Sí porque ahora Ahora es cuando está ahí Tú lo sientes En el juego que fuimos De Miami Cabrón Yo sentía la vibra de Cabrón Pero esta gente está Apretaron Y ganaron Es que no tienen No tienen O sea No tienen Espacio para errores Porque la La Los récords están tan parejos Que si uno pierde Y el otro gana Pan Está arriba ¿Me entiendes? Y ese equipo no puede perder Porque si no cae abajo otra vez Y como que Exacto Y está duro eso Cabrón Esta es una de las mejores temporadas Que hemos tenido en cuestión de No sabemos quién va a ganar Bien impredecible Podemos decir Tener una idea Decir Denver Clipper Tirar el Milwaukee Los Celtics Pero cabrón Boston no gana Boston no gana Boston necesita A mí no me convencen Boston necesita Necesita No tienen ese líder No tienen No saben quién es Un día es Brown El otro día es Tatum ¿Quién va a tomar? O sea El último tiro ¿Quién lo va a tomar? Usualmente es el que le pagan mejor ¿Verdad? Si casi siempre era El que le pagan mejor Es el que saca la cara Jalen Brown Es el jugador más pagado En la NBA A veces mete 20 puntos Que tú dices Pero el otro día Calgó Metió 37 Sí Ahí te la doy Y en la final Él se aprobó un poco más Que Tatum Contra el Curry ¿Sabes? Estaba bien consistente Lo que yo dije Cabrón ¿Qué carajo? ¿Y Tatum? ¿Dónde tú estás baby? ¿Sabes? Pero Boston Dándote un ejemplo Lo mismo que dijimos Con Oklahoma Si los playoffs Empiezan ahora mismo Ellos no quieren jugar Ni contra Filadelfia Ni contra Miami Porque para Filadelfia Mucho menos Filadelfia más Pero Miami menos O sea Ellos no van a querer jugar Contra Miami Miami los va a coger Y les va a meter Tres patas por culo Cabrón Esa gente juega Rudo Cabrón La cultura en Miami Es difícil Y este cabrón Se prende en los playoffs Jimmy Baller O sea Ahí no hay break So H o C Van a estar Quedan como que ¿Cuántos? 15 juegos más o menos Sacando matemáticas Menos de un mes Menos de un mes Para los playoffs 14-15 juegos 14-15 juegos Ahora es que aprieta la cosa Quiero ir para un juego De playoffs De los Thunder Cabrón Ese ambiente Vamos a ir Ese ambiente Vamos a ir Va a estar Lígida de puta A tirarle a la cona Ahí de Thunder Ey A tu side Se pican Ellos van a los juegos De BCN Mira No No Eso no Eso no Es mala mía Vamos a tirar De nosotros Te hablo Gordito Yo La frontera quedó buena Pero Ellos van a los juegos De los vaqueros Y los leones Era Que firman a los jugadores Ya retirados de la NBA Eso es lo malo Cuando te ponen en la página NBA Estoy enchuleteado Ya lo dije Lo dejé claro No me llamen Se crecen Gordito Mira Pues yo quiero El hater más grande De Kevin Durant Quiere darle sus flores Estoy aquí Yo quiero darle sus flores Y lo digo en el aspecto De que este macho Está Está teniendo Una de las mejores temporadas ¿Quieres friarte? No No papi No Oye Si le doy sus flores Le tiro fango Soy malo Le doy sus flores Soy malo Ya ¿Qué hacemos entonces? Dime Dime por qué ¿Por qué Carril Tú quieres que yo me meta? Fluye Fluye Pues nada Aguanta la balada De la mierda también No papi ¿Y qué estoy haciendo? Me fluye Me fluye Me fluye Déjame hablar Me fríate entonces Para que después No diga No que este es negativo No que este cabrón No Let him cook Let him cook No pues ya Ya No 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 voy a decir nada No voy a decir nada Me lo mama Kevin Durant No no Me lo chupa No 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 Let him cook 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 Que lo dejaron pegado El otro día Lo dejaron pegado El otro día Era se te quedó el chicle Ahí en el pie Cabrón un chamaquito Cabrón un jugador De 10 day contract Lo dejó pegado De contrato de 10 días Papi Le hizo una mierda Cabrón una mierda Una mierda de crossover Que yo me quedé Después lo pensó Como que estaba procesando Como que ¿Qué pasó aquí? Y la metió por lo menos Porque si no Pero mi chiche es un buen jugador Mi chiche Él ganó En su casa lo conoce No le ganó en BP En la liga europea Que por eso es que estaba En la NBA Cabrón Porque si no En su casa lo conocen Él jugaba Chico pon respeto Él jugaba aquí Jugaba aquí En Oklahoma En su casa lo conocen Gordito Ese fue el del cambio Ese fue el del cambio Con Hayward Un contrato ahí De 10 días Y le dio un Peguete ahí Más feo a Durán Ya Eso es lo que quería decir Pasando a lo siguiente Esto lo enviaron Al Telegram Del Telegram Saludo al que lo envió Y yo creo que Hay una respuesta Correcta para esta Yo creo que van a estar De acuerdo conmigo Léete eso Víctor Ok Dice aquí Tengo una Para el próximo Posca ¿Cuál fue para ustedes El mejor regreso De la NBA? El regreso De Paul George Después de la lesión En el juego Del equipo nacional De Estados Unidos El regreso De Lebron A Cleveland La lesión De Klay Thompson Que estuvo fuera 31 meses O el regreso De Jordan A los Bull Después de su cuarto retiro Esa la puedes borrar Para el carajo Eso no cuenta Se fue a jugar pelota Lebron full Lebron full Yo creo que Lebron Rompió a la internet Porque era como que Eh a diablo Por George También estuvo Pero él no hizo nada Wow En verdad Esa se cae de la mata Esa se cae de la mata Esa fue muy fácil Yo entiendo Por lo que pasó Después con Lebron Que ganaron No 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 Hostia Le ganaste al mejor equipo Estando abajo 1-3 Esta bien chico Pero No No Sácatelo Pero ahí Donde yo Donde yo le puedo dar La versión O sea le puedo dar Un poquito de esto A Paul George Cabrón Paul George se rompió La pierna Por una mierda Cabrón Si si Es que esto estaba Muy cerca Ajá No fue ni porque Cabrón Nada Brincaste para dar Un block Y caíste mal Y te partiste la pierna Tuviste fuera un año entero Ajá Y todavía Estás promediando Siendo el jugador Dominante Que tú siempre has sido Obviamente No al mismo nivel De los Pacers Pero Sigue siendo un jugador Elite Cabrón Tú sigues estando Allá arriba Él es el segundo Yo lo pongo segundo En esa lista Porque si es cierto Es cierto Muchos jugadores Cuando se lesionan No regresan Igual Y ahora ha podido Estar consistente Mira Derrick Rose Tuvo casi MVP Exacto Con los Thunders Mira Derrick Rose Cabrón Derrick Rose se lesionó Volvió Y volvió a lesionar El mismo en la otra pierna El pana tuvo que hacer algo así Pero con lesiones Como que quien estuvo el mejor Aunque yo creo que todavía Paul George se iba a llevar esa Kevin Durant tuvo una lesión fea En la pierna Que él te andaba en botas Sí es verdad Fue un Aquiles Fue un Que se yo Fue algo bien feo Que era el cabrón Cuando estaba con los Thunders Que Webbrue tuvo que tratar De cargar y que se yo El mismo Webbrue Tú puedes decir lo mismo Cuando Beverly le dio Fueron lesiones feas Feas Que le dio Y parece que le jodió el ACL Sí pa Y ese cabrón Me acuerdo Le dio a la mesa Estaba bien frustrado con Beverly Que se yo Y pudo recuperarse Porque después de ahí Obviamente Durant se fue Y él tuvo que cargar los Thunders So él Esa era buena Como que los Los combats más cabrones De Super Estrella Ahí pudo haber puesto hasta Kobe Que Kobe vino Cabrón A Kobe le deslocaron En un juego El brazo derecho Y se puso a tirar Con la zurda Sí Después lo del Deo Ahí mismo en la mesa Ahí Estamos ready Vamos a jugar Pero coño Ese cabrón estaba Pero esa es una De las peores lesiones Que yo he visto en mi vida No sí pa La pierna El de Hayward estuvo fea El de Hayward No y la de Klay La de Klay por la mierda Que fue cabrón Eso fue como que En Don Keo forzado Lo trataron de empujar Una mierda de esa Le pasó al dueño De la marca de él Ya que tú tienes Que yo lo vi Papi Yo lo vi ahí mismo Lo que le pasó A por George Le pasó más o menos Se apartió la pierna Papi así Bien feo Bien feo Cabrón ahí mismo No sé si fue Jugando basque O en la O en la El tobillo El tobillo Pero papi Feo Feo De que Gindando así Papi La pierna ahí Gindando Nadie podía mirar Todos los jugadores Hicimos así No podíamos cabrón Feo Feo Y como él está Él no juega basque ya No él después se recuperó Y pudo jugar después Pero cabrón Tú sabes que No es lo mismo Sí sí A veces te puedes Traumar un poco Él estaba becado en Imei Que Imei estaba bien duro Diablo Imei Cabrón Imei estaba bien Peacho Estaba bien trepado Ese equipo Yo me acuerdo Para ese tiempo Ok Eran las verdaderas bestias Diablo Puñeta Todavía no vamos a pasar nunca A la página de Rose Cabrón Esa es la que a mí Todavía me tiene Ah no Eso no va a ser Siempre será Siempre Cabrón Yo lloré El día que él metió Los cincuenta puntos Eso con Con Minnesota Ya Diablo Este Rose Cabrón Yo ahí mismo Yo lo sentí Cuando escuché La entrevista Que él estaba llorando I work my ass off Sí 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 Eso fue como que Ese es el jugador Ahora mismo más amado Cabrón Ahora mismo En la liga Cabrón Rose es el jugador Más amado Yo nunca he escuchado Un hater de Rose Cabrón Nunca Nunca Así que para cerrar Este le enviaron también El maldito Telegram Corta Banca Empieza Y estos tres Están en su prime ¿Esa te la envié yo? Sí te la envié No pero la había enviado Por Telegram Ah también Sí Sí yo la tenía guardado Hace rato Pero eso fue que la enviaron Por Telegram Ah ya Yo iba a decir Coño dame Dame algo ahí Papi Dame la pauta Tenemos en pan Yo vi papal de fotos En Telegram Hay un montón Sí pa Sí Saluda a los corillos De allá De la página de NBA Mira tenemos en pantalla A Anthony Edwards SGA Y Luca Donchich Corta Banca Empieza Si los tres están Dale baby Dale baby Empiezo a Luca Bencheo a A SGA Y corto a ¡Diablo! Ok Háblame Yo empiezo a Luca Ajá Banco a Anthony Edwards Y corto a SGA Ok Cabrón Luca es el mío Baby Luca es el mío Es una maldita bestia Pero Yo voy a empezar A Ant Porque Ant Es un jugador Para mí Que es completo Lo que mata De Luca Es la defensa No hay nada No existe No existe Es una máquina Anotando Y es el mío Es el mío ¿Sabes? Aparte de SGA So Empiezo a Ant Banco a SGA Y corto a Luca Y es por esa misma De esto Porque este cabrón De SGA Está promediando Como dos steals Por juego Por eso es que yo no entiendo Cómo no le quieren dar El MVP a SGA Cabrón se lo merece Por encima de Jokic El cabrón está jugando Defensivo Sí Gordo Él siempre tiene Problemas de foul Él siempre tiene Cuatro o tres fouls Por juego Por lo mismo Porque se pasa Metiéndole la mano A la gente Y lee los pasos También lee los pases Como que pa La corta pa O le hace un steal Eso mismo Un toquecito por detrás Así Eso se escucha raro Un toque al balón Por detrás Como quieras Se escucha raro El balón Un toque al balón Por el lateral Ajá Ya está Diablo Quizás así Mira Me cayó encima Esa estaba buena Esa estaba bastante pareja Porque están todos En su pick Están en su momento Pero Ah Antonio Igual le falta un poquito Para llegar ahí Yo entiendo que sí Eres más joven Y puede ser que Esa Toraimo Está en el pick Pero yo pienso O sea Ese cabrón puede que Exacto Y Antes es el más joven De esos dos cabrón Más joven So Vamos a ponerlo Vamos a dar para atrás Entonces a ese cambio ¿Quién ganó? ¿Qué cambió? El cambio de SGA Con Paul George ¿Quién ganó? Ah no SGA O que la joma Full A pesar de que ahora A pesar de que ahora Paul George está con Kawhi Está con James Harden Estamos hablando De que este equipo Lleva 5 años Este equipo de los Clippers 5 años Y no han podido lograr nada Y sí Es problemas de lesiones Y salud Y qué sé yo Pero Papi Al final del día Ganaron esta gente Tienen una dinestía Tienen picks con cojones Para rodear a esta gente Con veterinaria Todavía pueden tener El pick número 1 este año Imagínate cabrón El pick número 1 este año Primero en la liga Porque ellos tienen pick De todos los equipos Puede ser que los Detroit Tengan pick de esos cabrones Porque hicieron tantas vueltas Que es como que Dámelo Dámelo Ese pick es mío Exacto Es como que cabrón Van a llamar Mira Ey Ah el número 1 Sí Ese es mío Pásalo para acá Lo voy a poner aquí El GA Ey So Cabrón Ahí no hay duda ¿Qué tú crees que hace falta En Oklahoma City? Un centro Un buen centro Un centro que salga Detrás de Chet Exacto Chet tú lo mantienes En la power forward Exacto En la power forward Papi ya Pero es que entonces Ok Si tú lo mueves A Chet a la power forward Tú pones a ese centro El que entre Ajá Después a Jalen Williams Lo mueves a la 3 Ajá Y Dort a la 2 Dort no juega bien en la 2 Yo lo pondría De segunda opción O sea saliendo a la banca Sí Sale Y tiene que adaptarse Al de esto Y tiene que de esto Y yo creo que el cabrón Sobresale ¿Y Giddy? ¿Qué pasa con Giddy? También de la banca Sí Tienes un escuadrón Tienes banca Y tienes escuadrón Tú prefieres a Ahora te pregunto ¿Tú prefieres a Dort O a Giddy? Yo prefiero a Dort Porque Dort defiende Giddy a veces tú lo ves En la cancha así Como que mirando a la gente Pero Giddy Giddy sabe mover la bola también Por eso yo pienso Que salga de la banca Porque puede quedarse En ese escuadrón De poingar Y mover la bola En lo que Giddy descansa So Tienen el escuadrón cabrón Tienen el escuadrón Para algo cabrón Sabes So Ellos después que busquen Un buen centro Que yo creo que ese va a ser El próximo enfoque Ya no hay break Allí sí que no hay break Así que nada Eso es lo que tenemos ahora Por el temita ese De NBA Quiero break Vamos Boom Ya estamos de regreso Corillo Este Antes de comenzar A lo otro El podcast pasado Estábamos hablando De lo que es El Twitch Y el Kik Y me puse a investigar Y creo que vamos a hacer La movida para Kik Así que lo voy a dejar Aquí en la descripción Porque es que de verdad Hace más sentido Como creador Como streamero O sea Esa gente está impuesto Para el creador Algo que Twitch No está para eso Así que Vamos a darle en la descripción Es pata bajo live Y nada Denle para allá Dale follow Y vuelve para acá Que le vamos a dar duro Va a ser sorpresa Las cosas que vamos a traer ahí Pero le vamos a dar duro a eso Así que Denle para allá Kik en la vuelta En verdad Para el carajo Esta gente Y nada Este Que les parece entonces El band de Twitch De Twitch No de TikTok Que te parece Víctor Todavía no creo que suceda El sueño americano ¿Verdad? Si cabrón Y eso es lo que parece Cabrón La muralla de Donald Trump Parece esto Cabrón Cabrón Cuál es el afán O sea Hay tantos problemas En este cabrón país Y lo que ellos se quieren enfocar Es Aquí hay muchos deambulantes Sin hogar No, no Vamos a pichar A muchos cabrones En préstamos estudiantiles En deuda hasta las tetas No, no Vamos a picharle a eso Ok Y el plan médico Vamos a hacerlo más Acesible para todo el mundo No, no, no Pero si lo que podemos hacer Por ustedes Banean una aplicación Como que cabrón ¿Qué carajo les pasa? Cabrón Si quieren banear una de verdad En vez de banear TikTok Que baneen Temu Cabrón Temu Temu tiene un revoludo atrás Bien bellaco Porque el dinero de ellos Donde ellos están Creciendo tanto Porque están vendiendo la data De los usuarios Y eso es chino Eso es chino Esa aplicación es O sea Chicos Eso en verdad Que es una estupidez Cabrón Es un círculo Y después la cabrona Esa momia De fósil De Nancy Pelosi Queremos Salvar la aplicación De Tic Tac Toe Como que mira Ha hecho cabrona Papi se tiene unos chistes Mongos cabrón Que yo dije Diablo esta cabrona Que se vuelva polvo ya Puñeta Es que eso es lo que Cabrón Y después yo me puse a ver Los votos De la gente que votaron Muchos representantes Que son progresistas O sea Representantes que piensan O sea Que tienen los pensamientos Más abiertos Cabrón demócrata Básicamente Los demócratas Y también hay gente ahí Que votó que no Que lo baneen Para el carajo Cabrón Que 500 personas Se pusieron de acuerdo Por primera vez Para esa mierda Para esa mierda Esto está al garete Gordito Esto está al garete Si cuando Si llegase pasar el senado Y toca el presidente Y el presidente dice que no Que lo veta Se cagaron en su mano Pero Biden ya dijo Que lo va a firmar Biden dijo Que lo va a firmar Hay que rezar Biden que se muera cabrón Hay que rezar Que no sé si Trump Trump también Lo Porque para mí Va a ganar Trump Pero él Como que lo Fue el que lo sugerió Vamos a ver Que vanimos a TikTok Que se yo Pero yo pienso que ahora Está un poco más abierto A tener la plataforma todavía Porque cabrón Cabrón ¿Cuántos negocios Se van a joder? ¿Cuántos creadores? Ahora vamos a tener Que volver a McDonald's ¿Me entiendes? ¿Sabes? ¿Cuántos NPCs Se van a joder? ¿Cuántos NPCs? ¡Qué rico las flores! ¡Qué rico las flores! A mí el que me tripa Es el de las galaxias Cabrón ¡Diablo! ¡Another galaxy! It's gonna take me To another universe Y se va corriendo Y después regresa Le noyeron como 15 corridas Y el cabrón ya estaba I'm fucking tired of this shit It will be our character Pa' mí el mejor es el de El Spider-Man ¿Qué te digo? ¿Qué te digo cabrón? El morenito Sí, sí, sí Gracias por las rosas Miles Morales I'm gonna take it to Uncle Ben I hope he likes it Cabrón Y que se va a los públicos O sea, se va pa' las calles Hay gente en Nueva York Que se va ahí Papi, ya tú sabes A mí lo que me tienen que aborrecio Son los dos pendejos Esos que salen ahí Que den cuando sale uno O el otro Los filipinos esos Esos de Indonesia Son de Indonesia Se meten una Unas lombrices ahí Ay, sí, cabrón Si llegamos a esta cantidad Me voy a meter la lombriz Y yo Sí Está media hora Exacto Está media hora Hasta que se lo mandan Y se la come El higueputa Porque una vez Estaba como que ¡Cómetelo, higueputa! Me envolvió a mí El cabrón Me tenía envuelto Y yo ¡Ey! ¿Qué vas a cabrón? Una hora ahí Yo esperando el chino ese Ah, por eso es que lo van a baniar Por gente como nosotros Cabrón Y ese es el feo Que es como que Cabrón, la gente hace chavo Cabrón, yo vi No sé si fue verdad Pero yo vi que Soja Boy, papi Hizo un live Y en ese live que hizo No sé cuánto duró No sé qué carajo él hizo Pero se hizo 17 mil dólares Y él dijo ¡I'm retiring! Me voy a retirar de Instagram Papi Aquí es que Mira cuánto yo me hice Y lo enseñó Y yo dije Cabrón ¡Eh, puñeta! Big Draco ¿Drake? ¿Sabes? En las batallas esas Las batallas Las hacen mucho ¿Sabes? La gente Cacho, la gente se va a perder Cabrón Yo no sé Yo espero que no Porque pues Ni modo Pero si pasa Pues hay que adaptarse Obviamente Pero Una estupidez Cabrón No, que lo queremos Que lo compre Una compañía americana ¿Para qué? Para que tenga el mismo control Y misma mierda Que tiene Facebook Cabrón Facebook tú puedes buscar noticias Y yo que te va a dar Algo bien Cabrón Ya no se ve la diferencia Tanto entre plataformas Y a todo el mundo Cabrón Todo el contenido que se ve Está bien en el carete Y yo pienso que no Yo pienso que Tiene un search engine Cabrón Eso que TikTok está Está mejor Cabrón Todas mis recetas De meal preps TikTok Sí Cabrón Si TikTok se va a mañar Yo yo Algo que te va a hacer En la casa Eh TikTok Eh TikTok Cabrón Cómo arreglar La tubería De baño Que está tapada Outfit inspo En tal cosa Pum Cabrón Es como que Se ha convertido En el segundo Search engine Detrás de Google Antes tú decías Lo googleas Ah Busca los TikToks Exacto Cabrón Literal La gente lo ha dicho Literal Ya yo busco las cosas en TikTok La gente lo ha dicho Yo me encuentro usando más TikToks que Google Cabrón Y me lo encuentras rápido Sí Sabe que es como que Sí Sí pa Diablo Que Bueno No vamos a ver esa vuelta Puñeta No Pero eso yo Te lo vuelvo y te lo digo Yo no creo que eso pase Espero que no No creo porque Hasta ellos mismos se van a ver mal Y después van a decir Ah pues como lo quitaron Vamos a votar por el otro Es bien hipócrita Es bien hipócrita De Biden en especial Porque está posteando Todos los días en TikTok Cabrón Tiene una cuenta en TikTok Que es como que Cabrón La gran mayoría de ellos Tu información está ahí La gran mayoría de ellos Tienen cuentas en TikTok Cabrón Que se den de esa mierda Cabrón Muchos de esos senadores Y representantes Están ahí Metidos Anyway Esta noticia Está Hija de puta Encontraron A un trabajador de Boeing Muerto en su apartamento Con un balazo en la cabeza ¿Verdad? Este empleado No sé si vieron esa noticia Pero este empleado Trabajó por más de tres décadas En esa compañía de Boeing Que obviamente construyen aviones Y toda esa vuelta ¿Qué pasa? Que él trabajaba Como un gerente De control de calidad Y él siempre decía Como que Mira Ustedes están como que La calidad se está bajando Y por encima de eso Están Ajorando A sus empleados Para que salgan Estos aviones Sin tenerle en cuenta De que Hay ciertos protocolos Que tú tienes que tener en mente Para Que no se vayan a volar Los cantos de aviones Y toda esa vuelta Pues Él testificó En contra de eso Cuando se retiró En el 2017 Él testificó En contra Pues ¿Qué pasa? Que a él le tocaba ya Una segunda testificación Ya alrededor de Como quien dice Ayer ¿Me entiende? Pues ¿Qué pasa? Que él está en un hotel O en su casa Yo creo que en Carolina Del norte Antes de Días antes de testificar Lo mataron O él se Se pegó un tiro Entre comillas Que es lo que está Lo que tú te pones a pensar Como que ¡Dialo cabrón! ¿Qué coincidencia De que Él Y varios empleados más Querían testificar Pero él Como era el gerente Y sabía más información Le dieron para abajo Yo no sé si han visto Que hace poco Un aircraft De United O sea Estaba volando Y cuando despegó El tanque Tenía un Liqueo ¿No viste eso? Ah yo voy para allá Me llaman Papi Un Liqueo Gordo Me llaman Que yo Tuvieron que aterrizar De emergencia Entonces hace poco Un panel se salió De otro avión Cabrón Boeing tiene Southwest American Airlines Una goma Se salió hace poco De otro avión No sé si vieron eso También Que tuvieron Sí En aire Cabrón Imagínate que le caiga Un carro Mate a alguien Una casa Esa goma es grande ¿Sabes? Sí Y entonces Ahora mismo Los stocks De ellos Están bien abajo Y mucha gente Está como que Buscando vuelo Pero están buscando Como que excluir Lo que es el Boeing 737 Que es ese El 737 Se han ido Se han ido Parle de esto En quiebra Se han ido A quiebra Porque este Le movía carga Luis Y el contrato Se cayó Porque tuvieron que mover Unas últimas cargas Porque se estaban Yendo a quiebra Papi Y se va a poner Ahora se va a poner fea La cosa Bueno Boeing le suple cosas A mucha gente Cabrón Ellos no solamente Como que aviones comerciales Ellos tienen de De todo Cabrón de todo Yo no sé si el avión De Carol G también Porque ella tuvo un revolu Con el avión de ella Ah no Pero es un avión privado Si pero De que está hecho el avión Si pero Ahí donde entra el detalle El fabricante Son casi siempre Otras compañías No son Boeing Boeing lo que se encarga Porque Boeing hace también Yes privado Si pero No son los comunes No son los comunes Pero Carol G Tu crees que va a estar En yes privado común Por eso Por lo mismo O sea Ahí es donde Perdón Son los comunes Los que no son comunes Son los de los artistas Que son Golf Stream Exacto Que son compañías Aparte Pero tú chécate la información De Carol G Chequé el incidente Que el día tuvo que Aterrizar la emergencia No sé si era con Boeing Pero Probablemente no Porque ahí es donde Yo te digo O sea Ellos no se encargan Tanto de hacerle aviones Privados O sea Ellos lo que es Aviones comerciales Vamos a volar Vamos a viajar Y Southwest Tuvo un revolú Un año Cabrón Claro Como tres Lo que era Que pasaron ahí Cuando pasó Una ventana Cuando pasó El revolú Del vuelo ese De Malasia Que se desapareció Después pasaron Otras cositas Con Boeing Y Boeing Hizo un record De flota O sea Ellos llamaron Un montón De esos aviones Para atrás Vamos a arreglarlos Y los volvemos a soltar Porque estaban teniendo Los mismos Como que los detalles Eran casi siempre los mismos Similares Y tú te quedabas Como que Eso está raro Pues Boeing Para limpiarse las manos Y cover the rest Fue como que Ok Pues vamos a llamar Todo esto Lo más cabrón Que esos son los aviones Bueno no voy a decir nada Sí No diga No diga No diga Que ya yo se broma Me comprometo Aunque eso está en el Sí sí Pero como quieras Papi Olvídate Cúbrete tu nene Después Después te pasa lo mismo Desaparece No Sí sí Y Víctor ¿Dónde en el mundo está Víctor? No pero amigo Ahí cabrón Este Muchos de esos aviones comerciales Los terminan usando Para otras cosas O sea Los reciclan Y esos reciclados Son los que le dan A otras compañías Y ahí es cuando empiezan Los problemas Ahora yo voy a volar Ese 737 Ese 737 Tú te vas por el Piri Sí Gracias a Dios Es un Airbus Sí por eso te digo Es un Airbus Gracias a Dios Pero esos de los 737 Ellos Desde que salieron Tienen problemas Desde que salieron Y ellos sacaron el 747 Lo que pasa es que el 747 Es más ancho Es más grande El 737 Es el de Southwest Tres asientos en un lado Tres asientos en el otro American Tiene los nuevos Los que son un poco más modernos Y tienen Tres asientos aquí Tres asientos en el medio Tres asientos acá Porque son más anchos Esos son los que vemos Siempre en las películas No yo lo vi Yo volando de Puerto Rico De creo que fue De Carolina del Norte A Puerto Rico Me tocó Yo dije Hace tiempo Que no me montaba en uno Yo fui en uno Que papi Estaba vacío Sí Cabrón yo extraño Yo extraño ¿De dónde a dónde? Porque depende Éramos como 7 o 8 Porque cuando vuelo de Oklahoma Nos toca un avión más chiquito De Carolina del Norte A Oklahoma Y es más vacío Pero nos toca un avión más chiquito Y está cool Fue un vuelo Imagino de acá De Estados Unidos Porque tú sabes Que los vuelos a Puerto Rico Saliendo y viniendo Siempre va Cabrón cuando yo fui a Seattle Fueron 15 13 o 14 horas de vuelo Nosotros salimos de Puerto Rico Y paramos a Orlando De Orlando fuimos a Denver Y ahí empezó a vaciarse el avión De Denver a Sacramento Estaba el mismo Pero de Sacramento a Seattle Cabrón éramos 12 personas en el vuelo Nos dijeron Mira se quieren sentar al frente Y el vuelo te costó 50 pesos No, no, no No cabrón Para Seattle No, no Para Seattle Son par de pesos Cabrón Ese era el detalle Que ese era el más barato Pero ¿Por qué tú dices Tantas paradas cabrón? Porque ese era el más económico Esa parada puñera Ese era el más económico Y con tú y eso Fueron como 700 pesos Por cada ticket Y de vuelta Ok, ¿Y de dónde tú ibas? De Puerto Rico De Puerto Rico a Seattle Ah, ok, ok, ok Por eso es Yo no fui a Orlando Ah, no, ok No, no Yo pensaba que estaba yendo Sí, porque es de un lado Para allá otra puñeta Exacto No, porque yo los he visto así Pero ya tú sabes Te cuestan 250 Tacho, ni eso cabrón Fueron como 700 pesos En los dos vuelos No, pero ahí es diferente Tú estás volando a Seattle Yo pensé que tú estás volando Como que fuiste a De Oklahoma A Puerto Rico Y tuviste que ir para Seattle Para después volver para Eso yo los he visto mucho Que a veces yo me quedo Es que eso nunca hace sentido ¿Dónde está la lógica cabrón? Si yo voy para Puerto Rico ¿Qué voy para acá? Porque yo tengo que subir A Nueva York Para después bajar Un asiento Que se yo Son bien baratos Y después tú te pones a buscar Y dices No, este es uno de los vuelos Más verdes Para el planeta Verde cabrón Si estás yendo para un sitio Bien lejos Para después ir para otro Eso no es verde cabrón Estás gastando ahí Un montón de gasolina Están a lo loco Vayan a esa mierda cabrón No Ve, salió otra noticia De inteligencia artificial Y esta es de OpenAI Que son los que hacen ChatGPT Hicieron una juntilla Con lo que es BMW ¿Viste eso? Cabrón Este Ellos crearon Un robot de inteligencia artificial Que se llama Figure 01 Figura 01 Cabrón Este robot Como te digo Es capaz de cualquier cosa Es capaz de cualquier cosa ¿Sabes? El pana Literalmente dice Mira, recógete esta basura Pero explícame Lo que tú estás haciendo Y que siento que así lo otro Y el robot estaba como que Mira, pues yo ahora mismo Ah, le dice Dame algo de comer Y mientras tú me das algo de comer Recógete esa basura Y explícame lo que tú estás haciendo Pues mira Yo estoy ahora dándote algo Un herbo Para que tú comas Que es lo único que tengo aquí en la mesa Y estoy recogiendo la basura Que si esto Papi, una cosa que yo dije ¿Qué? ¿Tuviste esa vuelta? Qué raro Están trabajando con los alemanes Ah, diablo, diablo Este ¿Qué te pareció? Ponme atención, ponme atención En verdad Cabrón Está cool Ajá No te voy a mentir Pero hasta dónde vamos a llegar Porque si ya el cabrón Puede tener conversaciones Pero son conversaciones De que tú dices Así De respeto Aquí Por lo que yo digo Ok ¿A qué vamos a llegar? ¿Y a qué punto este robot Empieza a desarrollar pensamientos propios? Ahí es donde está como que Ok, terminé írtelo otra vez Hay robot Terminé No sé Hay robot Yo te diría que es la más Porque Terminator Era como que ellos los crearon Para Para eso mismo Para destruir Pero si Hay robot Sí, exacto Como para obedecer Y después Hubo uno que dijo Espérate, espérate Ya no voy a hacer esto Papi, le prendió ahí el bombillo Tenemos esta obsesión Y está Está bastante grande Las películas Las películas nos siguen hablando Las películas nos hablan Esas películas del 2004 2006 para allá atrás Ya está hablando robots Que iban a controlar el mundo Ay Dios mío Se repite la historia Pasando a lo otro Antes de pasar a lo otro Este Yo te quería hacer esta pregunta Para ti ¿Quién gana una pelea? Y si la sabe También di tu opinión ¿Quién gana una pelea? Uno a uno Kratos O Hulk Hulk Dice el camarógrafo Yo digo Hulk Adivina Para ti Kratos Eric, tú y yo estamos papi Estamos, estamos, estamos unidos Kratos cabrón Estamos hablando de un hijo de puta Que estaba peleando en contra de dioses Hizo a cabrón de Thor Verse como un pendejo Gordo ¿Sabes? Yo me puse a pensar Y yo dije Espérate, espérate, espérate Wow, wow, wow Hulk cabrón Kratos va a coger a Hulk Y lo va a desmantelar El gordito Hulk puede estar en su Mejor forma Cabrón Kratos lo va a descabronar Puedo hacerlo Pero Lo va a descabronar El gordito Hulk Hacho, es que Hulk No, no, no Hulk a veces está medio hackeadito No, no hay break Y la gente No, cabrón Y Marvel no le dio El valor que se merecía a ese hombre El último Hulk Sí, tuvo flow Porque Hulk Era la hostia O sea, antes de Thor Antes de toda esa gente Estaba Hulk Cabrón, pero Sí, ese era Pero Hulk Eso era lo más grande Vamos a darle a todo el mundo Y la cosa es que él no tiene el control de ira Y al no tener ese control de ira O sea, como que su fuerza seguía incrementando Sí Mientras más encabronado estaba, más fuerte era Sí, sí Kratos es como que estoy decidido Te voy a matar Y voy a hacer todo lo posible por matarte Ajá Y Kratos tiene ese rage Y Kratos tiene ese rage Saca la jodienda Ey Y después hace ¿Cómo, cómo, cómo? Qué lindo te viste, cabrón ¿Ah? Qué lindo te viste, cabrón Eh, papi Lindo, cabrón Yo te lo doy Kratos está duro Pero yo creo que Hulk No, no, no Kratos lo va a desmantelar Kratos lo va a desmantelar Yo te lo doy Yo te lo doy Anyway, vamos a pasar ahora a Boris Series y películas Spoiler, corillo Si no la viste, mala de nosotros Le debo a pertenecer Exacto, te voy Papi Si quieres vete, gordito Gordito No, tienes que verla después En verdad Que esa serie no está a tope Sí, sí, sí Cabrón Yo estaba como el meme Había tanto que procesar En los primeros episodios Que decía Cabrón, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Es que cabrón Se sigue estirando tantas mierdas Tantos detalles Detalles Que tú dices Cabrón, yo tengo que saber Qué es lo que está pasando aquí Para entender Papi, tú estás así Toda la serie Necesito esto O sea, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Estás así toda la serie, cabrón Sí Pero súper dura, en verdad A mí me gustó con cojones Este Cabrón Hay mucho que Que hablarle Es como que, ok Primera Es media confusa también Al principio Si tú la ves Tú vas a estar ¿Qué carajo está pasando? Tiene que salir Un season 2, obligado ¿Tú crees? Tiene que salir Tiene que salir Porque si no Como que te dejan la nada Porque hay muchas preguntas Ok, vamos a empezar Con el cadáver Llegó el cadáver Entonces hay un cadáver Que está en cada timeline Estamos hablando Del 1890 1,990 1,941 2,003 Y 2,053 Que hay un cadáver Que es el mismo cadáver Que está en todos los timelines ¿Verdad? Pues qué pasa Que el pana Tiene un tiro en el ojo Pero la gente está diciendo ¿Pero dónde carajo está la bala? La bala nunca traspasó ¿Qué está pasando? Hay una confusión Donde yo me confundí aún más Es cuando vi el cadáver En el año En el año 2,053 Ahí el pana Está ahí viendo su cadáver Yo decía ¿Qué carajo está pasando aquí? Y era como que Ok Ok Porque lo que pasa es Lo que yo pienso es Que el tipo ya El tipo existía Para ese tiempo ¿Me entiendes? Entonces ahí fue que empezó Lo del Ahí fue que empezó el brinco Entonces Él creó esa máquina Al parecer Y Pues ya se supone Que ya Estaba en tiempo Para que cayera Y esa es la parte Que no han explicado muy bien No, pero si te das cuenta Esa parte donde Donde se dividen los cuerpos Porque cabrón Salieron más cuerpos Lo que pasa es que no nos enseñaron Porque tú viste en el 2023 Que habían como tres cuerpos más ahí guardados Ah, sí, 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 sí Este Lo que pasa es que Ese momento Lo enseñaron ya Como en el capítulo 5 Que es donde la muchacha La La peso pluma Ajá Le dio el tiro La peso pluma Le dio el tiro Antes de que él se metiera Y por eso la bala nunca traspasó Y él se metió en ese de estos Y ahí fue cuando Ahí fue cuando Empezó a hacer más sentido Pues está eso cabrón Que te deja como que Y que hay Es que eso supuestamente Es que se dividen los cuerpos Entonces pues Esa máquina del tiempo Te da lo que es Cuando tú te metas ahí Te da las tres líneas Que era Que estaba marcado en la pared Sí Y estaba este tipo Pues una loquera cabrona Que me dejó como que Anda pa'l carajo A mí el timeline Que me gustó Fue el del bigote Timeline de época Por si acaso Época, sí Mala de nosotros La época que me gustó Fue Sí Porque hubo mucha acción No tenía que ver Nada con la historia Como que Las otras historias Las otras épocas Las otras tres épocas Estaban Como que Este cuerpo Que donde vino Que si lo otro Aquel estaba con el problema De su mariconería Pero estaba todavía Con el flow de Ok, este cuerpo ¿Qué carajo Es que cuando lo otro Este Este era un O sea Un Como que Un de estos Como un hitman Como un hitman Exacto Un policía virao Un policía virao Este Y corrupto Para la gente Que no sepan Un policía corrupto Que él está Cabrón Sobreviviendo Es otra historia Y después una loquera Porque después Él se encariña Con esta chamaca Que es homeless Que es de ambulante Como que después La terminan envenenando Porque él tenía que matarla Y no la terminó matando Él está bregando Con sus traumas Exacto Esa historia Él es bregando Con los traumas Pero a la misma vez Tengo este muerto O sea Esa No y él es un Él es un Capillo Un jefe Porque él llegó allí Mató a aquel Mató al jefe Mató a la mamá Que viene siendo La hija del policía Pero vi en los cómics Vi en esto Buscando información Que en los cómics Él es así El tipo es Un corrupto Que se va con las de él Pero también es de los que Se encuentra en problemas Que si lo viste Cada vez que estaba metido En un problema Se salía con las de él Que es así En los cómics Que él es así Que él es de los que Que a cada rato Siempre está contra una esquina Y se sale con las de él Porlo Yo les digo a ustedes Por más spoiler que le demos No va a ser justicia Tienes que verla Tienes que verla O sea la parte cuando En la época del 20 23 Que la chamaca Está papi Está haciendo todo lo posible Por salvarle al niño este Después el niño viene Y se le escapa Pa 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 Boom Explota Yo dije Ea puñeta Ok Ok Ahora vamos a hablar claro Antes de esto Papi lo que me dio Heysa bien cabrón Fue cuando Ah no este Alguien tiene que ir Para el pasado Para intervenir Con este tipo Cabrón Y se mete Mira Víctor La tipa esa La tipa esa La peso pluma Tipa Esa es del futuro ¿Verdad? Y entonces Ella es inválida Porque pasó una explosión Que ya quedó inválida Entonces ella tiene Un dispositivo Que la hace caminar Que la hace caminar Y que se yo Que tenga movilidad Cabrón Pues entonces Están diciendo Ok Alguien tiene que ir Para el pasado Para intervenir Con este tipo Cabrón Que ella dice Pues ya bien Yo me meto Ella se va a meter Cabrón Que esa tecnología No sirve en el pasado Cabrón En el pasado Y se metió Por esa mierda Y cabrón Allá se quedó pillada Cabrón Yo me empecé a reír Yo no Cabrón Llegó allí Toda jodida en el piso Ya no la puedo mover No la puedo mover Cabrón No lo pensaron muy bien No la pensaron muy bien Porque ya se sabía Que no pasaba metal Porque cabrón La bala No pasó No pasó No pasó cuando él se tiró Cabrón Que jodida risa Me dio esa parte cabrón Si lo que pasa Es que el huele bicho Que se llama Elon Mannix Ese estaba jodiendo Con los timelines Y ese estaba metiendo Más en el pasado A joder todo A cambiar todo Y ahí es donde estaba Como que Hay que parar este cabrón Porque le está siguiendo Entonces él Se termina casando Con la hija del guardia Que está en ese momento Tratando de resolver El cadáver Sí Y le pasó un crícal Porque después Papi Yo te digo Que es una loquera Y yo digo Cabrón Que cara Tú te quedas como que bruto O sea Te quedas bruto Y empiezas a entender A lo último Pero está tan hijeputa Porque hay tantas preguntas Que tú tienes Que después empieza A hacer sentido Cuando empiezan a Los detectives del 2003 2053 A descifrar Como que Espérate Este detective También tenía el mismo cadáver Espérate Este Ahí es donde Como que Vea Hostia Bien cabrón Este Ok ¿Cuál es tu Cómo tú crees que Que ella Salió Porque tú sabes A lo último Que sale Peso pluma Por el cristalito Ella La tipa Ajá Este En el 2023 Ella estando De la edad Que tenía En el 2053 ¿Me entiendes? Ajá Que en ese 2023 Ella es un bebé todavía Ajá Una chamaquita Sí, sí Ok ¿Qué tú piensas de eso? ¿No te pusiste a pensar No me puse a pensar bien Ok Mi teoría es Porque cuando A lo último Ok Primero que nada Piensa en esto ¿Cómo empezó? Pues Fue el pana Ylan Que empezó a joder Con eso Ok ¿Cómo empezó? Ahí En verdad Me cogiste Eso está bien tricky Eso está bien tricky Y por eso es que Tiene que haber Una Una Segundo season Porque es que Toda la serie es así Papi Dándote muchos detalles Te vengo a explicar Ya mismo Muchos detalles Te vengo a explicar Ya mismo Y yo siento que Tiene que haber Te dejaba con las ganas Tú querías ver el otro episodio Y te quedas como que Diablo Ajá Pues entonces el tipo Tenía un dicho Un decir Que se llama Know your loved Algo así Know ya Know your loved Entonces A lo último Ya el tipo Lo fuma O sea Lo desaparece Porque parece Tiene que pasar Una bomba ahí Anyway La mierda es que El tipo Lo intervienen Y esa bomba Nunca se dio Ok Se desahablan El del 2003 El del 2023 Y entonces La mierda es que A lo último O que intervienen Todo está bien Vuelve como que Toda la normalidad Más o menos Pero que cabrón A lo último Sale la tipa Un taxi hablando Y la que está manejando Es peso pluma La tipa Que tiene la pollina Atrás en la ciudad Sale el dicho Know your loved Como que todavía Pasó algo Sí porque era un slogan En el 2053 Es una compañía Y ese va Como por letras Como que Papá Pero quiere decir Know your loved Y siempre lo decían En todos los timelines Como que Know your loved Y se iba Era un decir Del tipo Entonces pero Que ya el tipo Pero el tipo Se desaparece Como que Entonces sale Como que era Peso pluma Que se supone Que ella salga Así en el 2053 Que carajo Ella se hacía Ahí En el timeline Que no es Yo lo que pienso Es que ella Hizo otro loop Por otro lado Sí que brincó Por otro lado Porque Porque cuando Te acuerdas Que yo te dije Diablo Que yo me empecé A reír Pero yo me sentí mal Porque yo dije Diablo Pero se olvidaron De la descapacidad Esa La mierda Es que Ella brincó Para el pasado Intervinó Llegó a intervenir Con el tipo Que tenía que intervenir Y entonces La historia cambió Porque la mierda Que la historia cambió Porque el tipo Lo que quiere Es que es el amado El tipo Nació siendo Un infeliz de la vida Y es que Lo que quería Es el amado Entonces Él dijo Ok Cuando yo vuelva al pasado Yo voy a estar con esta tipa Ya el tío Tenía todo eso planeado Y él era bien querido Por todo el mundo Por su mujer Él amaba a su mujer Todo eso Ok Cuando brincan Otra vez Para intervenir La historia cambia Porque Le da toda esta información A este Otro tipo Que es el detective En esa era El primer detective Y le dicen No, mira Yo soy del pasado El del futuro también Este tipo Le dio toda la información Porque a él Le iban a matar A él A él Lo mataron Pero llegaron a ir Darle para atrás El tiempo Al detective Lo mataron Y mira Va a pasar esto Te van a matar Bum, 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 bum Bueno, no lo que era Cabrón Que yo me quedé Entonces Entonces Pasó a esta historia Pero que está pasando A esta historia Y la tipa se quedó Como quiera Descapacitar Y jodía Lo que te estoy diciendo Es que llegó a intervenir Le dijo esto Esto al tipo El tipo se jodió Deja, diablo Cómo él sabe esto Cómo él sabe lo otro Y entonces Él empezó a tratar O sea, como que se enfrió Y empezó a tratar La acta diferente A la tipa No la estaba mamando Mamando No la amaba O sea, no estaba como que Esa felicidad La tipa estaba infeliz Se enteró de quién era él Todo fue bien infeliz Lo que él no quería Y a lo último Se arrepiente Y ahí es donde cambia El O sea, ahí se cumple la misión Que cambió el futuro El tipo no Nunca llegó Le llegó a decir Mira, este Vas a entender Cuando lo veas Que la gente Se van a confundir En esta parte Él cambia Él hace unos CDs Porque él está Como que arreglando Él le está preparando Él tiene un culto Cabrón Él tiene un grupo De gente Que le está preparando Para cuando llegue El futuro Que exploten Sí, que pase todo el pedo Sí, sí Porque él va a nacer otra vez Y él tiene que hacerlo Él tiene que venir a explotarlo Sí, es una loquera Cabrón Porque quieren explotar esta bomba La tienen puesta allí En Inglaterra En el medio de un banco nacional Cabrón Entonces Él El chamaquito Que es el viejo En la época De los noventa y pico Para allá Cabrón Él le está hablando Él le pregrabó Y dijo Ilan Yo sé que tú vas a estar En un barco ahora mismo Y tienes esto en tu mano El botón Para designar la bomba Y tú puedes Yo sé que tú ahora mismo Te sientes frustrado Que nadie te quiere Como que tratando de Para que él le Sabe todo su vida Porque ya sabe Porque obviamente Él la vivió ya Y está Un viajador del tiempo Claro Papi, cabrón Una loquera cabrona Y logran intervenir Pues qué pasa Que ese flow Como le dio el control Para eso Pues lograron intervenir Pero también le dieron El papá De ese niño Entre comillas De Ilan Le dio un número Le dice Ya tú sabrás Qué hacer con este número Y él lo Por si yo Intervieron los guardias A la muchacha Pam, pam, pam Pues cabrón Lo detienen Al chamaco La tipa Que es la guardia En el 2023 Le dice Ok, me dieron permiso Para llevarte A tu prisión Como que ella quería Como que tratar De salvar al chamaco Entenderlo mejor Pues ella hizo Una parada Donde la mamá Del chamaco Y la mamá No quiso hablar con él No, es que no estoy lista Es que tengo trauma Porque la mamá Abandonada Y qué sé yo Es una de sus iras De el chamaquito Papi, chamaco Se encabronó Y se abrió la puerta Porque se quedó en el carro Mientras ella hablaba Mira, aquí está tu hijo Que si esto Y él se va a correr El cabrón Le robó un teléfono Un nene, papi Y ahí Y explotó Y explotó Y ahí entonces Ellos están tratando de Cabrón Porque se llevó a medio Inglaterra allí Pues la mierda Es que llegaron a intervenir Y arreglaron todo eso No explotó la bomba La mierda es Que pasó todo ese tiempo Y todavía La tipa todavía Está ya escapacitada Ahí atrás Sí, que está jodida Ella todavía vivió Todo ese tiempo Y mi teoría es Que ella creó Otro loop Sí, que me he visto Haciendo multiverso Exacto Y ahí es donde Puede ver Temporadado Ah, exacto Porque yo siento Que eso fue un palo, cabrón Sí, no, exacto Que esa serie Tiene que ver otra Pero maybe no sea Maybe no sea Un otro season Maybe sea como que Un spin-off La historia de ella Falta, falta Le pueden hacer Un spin-off Pero yo pienso Con un segundo season Pero el segundo season Se puede dar Hace más sentido La cosa es que Si dice Limited Papi, Netflix No juega con los Limited Eso es Limited Hachita, cabrón Está demasiado, ¿verdad? Está demasiado Y cuando estaba viendo Muchos de los reviews Yo estaba buscando Información Porque, ¿qué, papi? Te dejate, te dejate Y entonces tú terminas La serie Y tú todavía estás como Ok, ¿cómo es esto? Sí, qué carajo Tú todavía te quedas pensando Me puse a buscar Papi Y parece que Dark Le metieron un de estos esteroides Que parece que está mejor todavía Pues de eso te iba a hablar La empecé a ver Ya voy por el capítulo Número 3 Y lo que te puedo decir ahora Sin darte mucha info Porque tengo que obviamente Digerir todo bien Es que es un Stranger Things 2.0 Me da esa vibra Me da esa vibra, cabrón No diría que está mejorado Por ahora Obviamente he visto Nada más 3 episodios Pero me da esa vibra Obviamente esto fue filmado Y creado en Alemania So, obviamente Ahora estoy viendo en inglés Y las voces están un poco off Pero pues Está cool Es eso Es esa vibra De que, ok Están pasando cosas extrañas En estas ciudades pequeñas En Alemania Hay que ir En aquel En Stranger Things era La ciudad aquella La ciudad, exacto Pero también era como que El laboratorio ese Esta es una planta nuclear Ah, pues maybe sí Ahí es donde está Maybe es que se Se están dejando llevar Por lo mismo Pero con otra historia Si ustedes la empiezan a ver Usted va a decir Ya, esto es una inspiración Cabrón Cabrón Es que tengo el mismo Mierda ese problema De como el Netflix Lo coge mami Y pues Ay, verdad Y yo no voy a pagar 15 pesos Netflix Y me cagan en su madre No, no, no Cancel Amazon Prime Para el carajo Cabrón Si voy a comprar Un paquete por Amazon Nunca Yo que tenía Yo tenía Amazon Prime Para ver las cosas Que ponía Amazon Video Prime, cabrón Si tú ves Todo lo que he gastado En Amazon Prime Cualquier estúpida Lo estoy comprando Es que yo TikTok fines La cosa es que Ustedes es más fácil Ustedes viven afuera Yo iba adentro de la base Y todo se tarda Aunque lo pague Prime Y se supone Que llegue más rápido Se tarda Como quiera Sí, porque tiene que pasar Por el correo Ahí no pasan guaguas de Prime Allí es el correo El que me lleva las cosas Anda, pa'l carajo La mala Ahí les daré Más información ¿Tienes teoría? No, no tengo nada Yo estoy malo con eso Pues yo tengo una Y esta la voy a entretener Por el simple hecho De que estamos en este viaje De viajar en el tiempo Pues si yo les digo a ustedes Que la razón principal Por la cual Los Estados Unidos Invadió Irak No era por el petróleo Ni por ningún conflicto Entre comillas Que pasó En Irak Hay un dispositivo Que se llama Stargate No sé cómo se dice en español Pero es un De estos que Es un dispositivo Que te transporta O sea No es que te va a transportar En el tiempo Pero te transporta De un lado a otro En cuestión de segundos ¿Y eso existe? Esa es una teoría Que se dice que existe Este dispositivo Se llama Es uno de los Stargate Más viejos Que le vienen llamando Puerta estelar Entonces Te permite Viajar Como le dicen Simultaneously De un lado a otro Como si fuese un jumper Como un jumper Flow jumper Pues Estados Unidos Se quedó ahí Por más de una década Para investigar Y llegar al fondo De este dispositivo Porque obviamente Ellos lo querían Ellos lo quieren todo ¿Verdad? Pues este dispositivo Se encontraba En el temple O el templo De Irak Llamado El Gran Cigarad ¿Qué pasa? Que en el 1980 El que estaba en control En ese tiempo de Irak El jefe dijo Mira papi Hay que trancar Todo tipo de turismo Para que no entren A este Gran Cigarad Porque yo no creo Que este dispositivo Salga a la luz Y hasta el sol de hoy Ha habido gente Que ha hablado De este dispositivo Y dicen que existe Pero ¿Qué pasa? Que esa gente No lo encuentran Por la faz de la tierra Ya nos desaparecimos aquí Eso es una de esas teorías Que se dice Que es como que Ok Hay algo ahí Y si habla Esta es información Confidencial Te vamos a desaparecer Porque no queremos Que nadie intervenga Porque eso es un sitio Turístico Flow Tú quieres ir para allá Para las pirámides de Egipto Sí, sí Paga para entrar Exacto Y ese era el mismo flow Y lo Está bloqueado Tú no puedes entrar Y tú sabes Nuevamente En las paredes De ese temple Hablan de lo que es El Viajar en el tiempo Sí, el dispositivo Y todo eso Exacto Eso es algo Hay para entretener Hay escrituras En las paredes Entonces Les pregunto a ustedes Porque ustedes Siempre hablamos nosotros Que las películas Las series Nos dicen las cosas En la cara Estamos obsesionados Con el viajar en el tiempo ¿Ustedes creen eso? Que eso es una posibilidad Es que el tiempo Es un constricto De la sociedad Anyway Cabrón O sea Yo sé que las cosas Pasan Y todo tiene su proceso Y hoy estamos aquí Mañana no sabemos Qué vamos a hacer Es más En 10 minutos No sabemos Lo que vamos a hacer Viajar en el tiempo Tiene que ser una cosa Bien difícil Cabrón Yo siento que Es un futuro Sí, en algún futuro Pero Es que sería bien difícil Cabrón Yo no sé Es que yo digo Como que Tenemos un afán Obviamente Con los extraterrestres Los UFO Pero también Con viajar en el tiempo Sí, sí Entonces vemos Todas estas series Todos estos shows Que hablan de eso Y es como que Cabrón Que tan lejos Estamos de esa realidad Bueno Vamos a ponerlo así Y si no estamos Viajando en el tiempo Y lo que estamos Es rompiendo una barrera De a otro O a otro universo Y lo que estamos Es moviéndonos De tantas posibilidades Que hay De tantos universos Otro paralelos Eso es otra Eso es otro Que estamos entonces En vez de viajar en el tiempo Estamos yendo a la misma Historia que ya se vivió En este universo En otro Sí En un universo paralelo Como que por ejemplo Que hizo Víctor Víctor el mendir para la base Esta vez fue a janguear Exacto Y ese jangueo Pasó otra cosa Y qué sé yo Es como que Y se van dividiendo Otros mundos Y otros mundos Eso también es un Mindfuck Eso es lo que yo Le podría dar El beneficio de la duda Al viajar en el tiempo Porque cabrón Es que está difícil Yo te entiendo Moverte a un sitio A otro Pero Viajar en el tiempo Está fuerte Tenemos que traer A la española Pero acuérdate Está medio loco eso Sí Pero acuérdate Siento que lo de Jumper Lo de Jumper Sería un poquito más real Porque mira Back to the future Eso fue lo que se vivió Maybe él brincó A otro universo Maybe la Esto Química Que sucedió En ese momento Pues brincaron A otro universo No brincaron Al pasado Pero acuérdate también Que una de las razones Por la cual desapareció A Nikola Tesla Es porque él creía En eso De viajar en el tiempo A través de campos magnéticos Ahí es donde está El como que Diablo Sí, está raro Cabrón Nuevamente Rick and Morty Son un show Que también te pone Tú todavía no has visto Rick and Morty Cabrón, te lo digo Gordito Palo Un felicito Parece de niño Pero no lo es No, no No es de niño No, yo sé que no es de niño Papi, pero está bien Y huevo Sacho de amor Te va a ir en ese Ravejol Porque tienes escenarios Que tú dices Hay una parte Que Morty Que es el pendejito Se enamora Pero pasa algo Y quieren viajar En el tiempo Para alterarlo Y papi Un mindfuck De los mindfuck Entonces hay otro episodio Que ellos van a un sitio Que se llama El Sentinel of Ricks Y entonces son Diablo Todos los abuelos Pero en distintos universos O sea, la versión Esta es la versión De este planeta En este timeline El Rick and Morty Que todos conocemos Es el del mundo C-137 Pues hay uno El C-138 Y cosas así Te va Si tú quieres Te va en el mindfuck De que Eso puede pasar Nunca sabes Está cómico Porque Te va a volar la mente Te va a reír Porque es que es Rick Y las dos combinaciones Porque aquel es el pendejo Este es el papá El abuelo científico Que papi Es intocable Pero papi Le queda el papel Cabrón De verdad Y se muere Múltiples veces Pero él busca la manera De brincar A otro niño Sí, cabrón Han cambiado de familia Ya tres veces Cabrón Que son la misma familia Pero no es la original Es de otros mundos paralelos Cabrón Que cabrón Te vas en este viaje Que yo termino ayer El último episodio Del último season Que se mete en el roto En el roto De los miedos De los miedos Y era como que Estamos Vencimos nuestro miedo No, no Y se mete en el roto Porque tienen que vencer En el miedo Es como un mindfuck Así pasa en los one night stands Eh, al diablo Me meto un roto Tengo miedo Me meto otra vez Espero que se joda Era Estira Vamos a cerrar puñetas Este Si llegaste hasta aquí Palabra mágica Free Rao Yo creo que esa es la que es En verdad Free Rao Free Rao Si llegaste hasta aquí Corillo Estaba aguantando De que hablábamos De que estoy aquí Que nos diga Free Rao Free Rao Free Rao Corillo Eh Denle falo al kick Y ya ustedes saben La semana que viene Otro palenque Suave 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 Si llegaste hasta aquí Suave Suave